¿Qué oye gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Mauricio Fernández, ¿cómo estás? Roberto, pues oye, primero agradecidísimo, además encantado de estar aquí en tu maravilloso estudio, que a mí me cuenta que en cada rincón hay una cámara y algo, que está grabando, está todo conectado, pero no hombre, feliz de la vida y muy a la orden. No, primero que nada, gracias por aceptar la invitación, ahorita te tocó el show completo de cómo estuve poniendo todas las cámaras, porque llegaste 10 minutos antes de la hora y me comentaste que tú eres muy puntual, o sea, tú en tu vida premias mucho la puntualidad. Mira, por supuesto, y tengo que decir, desde una bisabuela mía, que eran un montonal de hijos de la familia Sada, como, creo que eran 17, y ya te imaginas el relajo de tantas parejas y gente, y entonces ella decía, a tal hora la comida, y si tú llegabas al tercer plato, ese te servía, no te servía para atrás. O sea, ahí empezaba la comida para ti. Para ti, y si haces el postre, el postre, pero no te servía para atrás, y era, yo me acuerdo mucho desde mi bisabuela que, tío, no tienes por qué quitarle tiempo a la gente, no se me hace correcto, y luego mucha gente se siente importante por llegar tarde, ¿no? Sí, sí, sí. De veras, pero es un mal concepto total de, es una falta de educación espantosa, ¿no? A mí no me gusta ni que me quiten el tiempo, ni quitarle el tiempo a nadie. O sea, yo creo que para eso es el tiempo, para utilizarlo bien para un lado y para el otro. Y digo, ahora que, pues ya llevas muchos años o más años que yo en esta tierra, valoras más el concepto del tiempo, porque he estado viendo las entrevistas o las pláticas que has estado haciendo mucho, pues en este último año, y mencionas mucho como que estás en una etapa en tu vida en la que estás cerrando puertas, que a lo mejor proyectos que abriste, por ejemplo, los libros que sacaste, que tardaste como 50 años, ¿sientes ahora que valoras más el tiempo o cómo ves esta etapa en tu vida? Fíjate que yo siempre lo he entendido así. Primero, es que me estás haciendo una pregunta que para mí tiene dos, vamos a decir, dos enfoques, ¿no? Uno es la visión del tiempo en el tiempo. O sea, cómo visualizas tu vida y las cosas que vas a hacer o cómo las vas encuadrando. Y la otra, que para mí es totalmente diferente, pero igualmente importante, es la puntualidad, que ahorita la mencionabas. Entonces, yo toda mi vida he sido espectacularmente puntual. Y aprendes, fíjate, pues yo viví, pues fui senador de la República hace seis años, y transitar en la Ciudad de México no creo que es fácil. Yo te aseguro que donde iba, donde llegaba, no me equivocaba por uno o dos minutos. Entonces, pues aprendes a ser puntual, pero yo me acuerdo con amigos que me invitaron a cenar a México. Tres años vivía ya, casi de recién casado. Y llegabas a la cena y no estaban los anfitriones. Ni habían empezado a hacer la maldita cena, ¿no? A mí me visitaba a tal hora. Y me tocó igual al revés, que pues yo cité una hora y dos horas después me habían llegado y fui a dormir. Sí, pues sí. Y luego llegaba de la pequeña doña, no me hubiera paso. Yo no puedo imaginarme que alguien piensa que puede llegar tres horas tarde a una cena de tres o cuatro parejas, y creen que todo está perfecto. Yo no puedo. Tienes una manera muy peculiar de explicar las cosas. Me aventé a ir a la película El Alcalde, que me diste el DVD la vez pasada que nos vimos, que fue a cenar a tu casa. Y sé que es una pieza, un documental que no está pensado para ser chistoso, pero en muchos momentos me reí. O sea, tienes una manera muy peculiar, medio humorística de comunicar las cosas. ¿Siempre ha sido parte de ti eso? Pues fíjate que no, porque a mí al revés, mucha gente me ha dicho que se les hace uno comentar muy fuerte, que quieres con gran cariño a México. Pero yo veo el humor, pues fíjate que ando en TikTok, aquí vacilando un poco. Pero la realidad es que luego hay ocurrencias que subimos en TikTok. Que la realidad, pues como, digo, yo creo que es una cosa que me pasaba, hombre. O sea, Rodrigo me ha dado mucha hora en TikTok a tratar de sacar vaciladas, que hay que traer una bolsita esta o que la fue la verdad, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que mucha gente siempre me ha visto malhumoroso, de mal genio, muy fuerte, muy duro. Y a mí me ha ayudado mucho esta red, estos meses que he estado en redes sociales, pues que conozcas quién es Mauricio, ¿no? Como que antes era un poco más de un mito. Y todo es una cosa bien chistosa. A mí en política, pues tengo toda mi vida participar en, o como servidor público, o andar en la grilla, como dices. Pues sí, te veía así, casi nadie te ha hablado. Pero ahora, que por lo menos la plataforma que yo veo es TikTok, que es en la que yo estoy. Más, las demás, pues yo creo que hay en la agencia y todo el mundo, a ver qué está pasando. Pero yo sé que me suben y todo, vaya, no estoy tan al día. Pero en TikTok, pues sí me gusta ver qué cosas salen. O por lo menos es la que me tiene conectado. Sí, mira, te ha vuelto bien viral también en ciertas... Ahorita platicamos de la parte de TikTok, porque se me hace bien interesante, porque está este personaje que conecta con estas nuevas generaciones, pero también tienes un historial bien, o sea, muy grande de todo lo que has hecho. Entonces, el contraste es increíble. No, no, Roberto, pues es una cosa que me tiene absolutamente anonadado, apantallado, impresionado y yo no sé qué decir. Primero, yo nunca me hubiera imaginado que una aplicación como estas me acercara tanto a la gente, cosa que en política nunca me la dio. Al revés, bien distante y nadie quería ni pensar ni en saludarme, ni sabían quién era. Y como que me humanizó, me asinceró, me dio a conocer quién es Mauricio, final de cuentas. Y una cosa muy linda, porque ahora no te puedes imaginar a dónde voy. Todo el mundo se quiere tomar la foto, cosa que en la política nunca me pasó. O sea, era mucho más raro que alguien se quiera tomar una foto conmigo. Y ahora en TikTok, bueno, no te puedes imaginar, este, bueno, anduve en una isla en Baja California y hubo gente que navajó una lancha una hora para ir a la foto, ¿no? Entonces, pues sí, para mí ha sido algo muy lindo en varios sentidos. Primero, que supieran quién soy. Segundo, que supieran de mis proyectos, sobre todo el proyecto de la milarca, que para mí es el proyecto de mi vida. Ese museo que se está construyendo y que al final de cuentas, pues es una donación de mi familia, de mis hijos y para mí de varias generaciones para atrás, que ahora se está concretando en este proyecto que es la milarca, pues en el Parque Tamayo. Entonces, para mí sí tiene, ¿cómo te diría? Pero lo que te comenté ahorita, que se me hace a mí impresionante, que yo no sabía, porque tengo amigos de muy diferentes edades, para mí dicen, oye, mi hija es súper fan, pero ya tiene tu hija siete años. Es lo que sí me tiene bien sacado yo. O sea, de siete a once años no te puedes imaginar la cantidad de niños que me están siguiendo y eso sí me tiene muy impresionado. Es que a ti te impresiona, pero viéndolo desde un tercero, o sea, desde mi punto de vista, es algo muy normal, como que siento que te acostumbraste a interactuar con cosas interesantes que lo normalizaste, entonces de repente lo compartes y pues yo, por ejemplo, el anillo que traes puesto tiene doscientos, ¿cuántos millones de años? Doscientos cuarenta millones. O sea, eso es algo que yo, si no haber sido por tu anillo, probablemente no me hubiera interactuado con algo así. Entonces siento yo que a lo mejor normalizaste por mucho tiempo en tu vida esta parte, la compartes en redes y entras en una... Pero ¿cómo le llega a Roberto a un niño de siete años o nueve años que me esté siguiendo? Para mí está totalmente fuera de mi capacidad de entender por qué le doy curiosidad a un niño a esa edad que esté viendo a las sonceras que suben TikTok. No entiendo, francamente no. Ni he pensado en llegar a... Si yo voy a ir a una audiencia de los de siete a los diez años, ni por el más mínimo... Nunca se me hubiera imaginado que yo pueda llegar a esos niveles de niños. Y ahora me di cuenta que tengo más seguidores de lo que me imaginaba de esa edad. Sí, yo así lo he visto y es increíble. Pero bueno, ahorita dices que esta red te permitió de cierta forma humanizarte y estaba como que estudiando tu idea que eras una persona más dura. Pero tú viendo las entrevistas desde a lo mejor diez, doce años, también notabas tú esa impresión. O sea, entiendo que siempre fuiste así como en la cotidianidad, pero también tenías esta parte dura, ¿no? O sea, esta parte... Fui muy dura. O sea, yo la imagen que tengo de ti es cuando... Pues creo que fue tu toma de protesta, que en ese famoso discurso que dijiste que la persona que te estaba persiguiendo había amanecido. O sea, esa fue la primera interacción que yo tuve morir. Y dije, ¡ay, cabrón! O sea... Estaba en todo el mundo. Sí, te hiciste famoso en todo el mundo. Vi también una entrevista que te hizo Denise Marker en tu casa a raíz de eso. Sí, sí, oye, cabrón. Pero en el día a día, ¿tú te sentías igual? ¿O era como un cascarón que tenías que poner? Porque también estás en una posición muy peligrosa. Pues mira, es algo que tienes que en un momento dado aceptarlo. Y yo estoy convencido que a todos los políticos mexicanos acaban con alguna forma de que el narco los contacte. Sobre todo a los que gobiernan. Y pues el que no lo crea, pues no sabe ni qué está hablando. Este es un país enormemente corrupto y enormemente penetrado por el crimen organizado. También es de mi campaña, gobernador. No me acuerdo si lo dije, ¿no? En la famosa película, pero pues a mí me dijo Oye, ves que le caes bien a uno y le caes bien al otro y te quieren dar a tu compañero. Y me acuerdo que dije, bueno, ¿y cuánto? Pues lo que quieras. ¿Y a dónde me la van a dar? Ahí en mi oficina de Los Soles. Y le dije, no, me dijo, vaya. Les pregunté cosas por curioso. Sí. Pero no porque las pensara ser. Pero sí te das cuenta que al final de cuentas es muy difícil que estés ajeno al gran problema del crimen organizado que está viviendo este país o el mundo, ¿no? Entonces, es un tema muy desagradable, pero en mi caso particular, pues no fue nomás el negro Saldaña, porque a mí me lo dijo el consul gringo, que me habían pedido permiso para matarme. Eso fue cuando eras candidato. Cuando eras candidato te llevabas. No, ya eras alcalde. Ya eras alcalde. Y el negro Saldaña, pues obviamente ya se dio cuenta que yo no le encuadraba su programa. Y los gringos que tienen acceso a cualquier forma de interceptar una llamada, pues una de ellas se dieron cuenta de que el negro Saldaña estaba pidiendo permiso para matarme. Entonces el gringo me lo dijo. Y como, sí, pero yo, interceptamos una llamada. Y el americano estaba muy preocupado. ¿El americano de qué departamento era? El consul. El consul. El consul, el consul. El consul me pidió hablar conmigo. Le dijo, bueno, Cristófalo, y me dijo, pues es que te van a matar. ¿Quién va a matar? Entonces, bueno, esos episodios, pero no fue uno, fueron cuatro. Cuatro personas diferentes. Y también lo narro ahí en la película que ahorita mencioné antes el alcalde, porque unos fueron expolicías, otro fue lo que había sido, ¿no? Gente que querían controlar la plaza por un cártel o lo que fuera. Pero los cuatro están muertos por la razón que quieran, ¿no? ¿Cómo vivías ahí? Porque en este, digo, la gente que no ha visto esa película se la recomiendo mucho. O sea, yo la vi a la noche y sí me gustó mucho porque tiene mucho fondo. Y aparte eres un gran narrador. O sea, eres una persona que se te da mucho. A lo mejor, ni siquiera conscientemente, pero eres entretenido a la forma en la que narras las cosas. Justamente en este tema me acuerdo que cuando había, creo que te dieron como cuatro amenazas de muerte. Y en una entrevista que te hacen apenas se habían culminado como tres y decías que estabas jugando un juego en el que ibas 3-0. Entonces dices que mientras el juego iba bien 3-0, pero cuando fuera 5-1, pues ahí estabas. Valiás lo madre, valías lo madre. ¿Cómo vivías en ese momento? O sea, estabas, descansabas, dormías tranquilo, sentías presión. No, fíjate que sí. Sí, porque estás consciente en lo que estás. Sabes el riesgo que estás jugando. Es, créeme que yo tuve acceso a entenderle un poco ese tema que es enormemente complejo. Yo creo que por eso pudimos sacar adelante San Pedro. También yo de alguna forma lo he comentado, de que pudimos lograr algo que yo pensé que era imaginable, que San Pedro fue una zona neutra y que, pues obviamente, a los que siguen son a los capos, pero pues a sus familias no. Entonces la mamá y el niño y la esposa y la amiga y lo que fuera, pues vivían aquí en San Pedro, ¿no? Entonces se declaró una zona neutra de que nadie podía agredir a uno, nadie podía fastidiar al otro. Y pues todos estaban encantados de que sus familias estuvieran aquí. Y con una sola condición, que el jefe de seguridad era yo. Y yo asumí una responsabilidad, la dices, muy fácil, pero muy canija, ¿no? Porque no podían traguaruras, no podían matarse o irle a la madre a uno a aquel otro en San Pedro. Pero todos sabían que todos estaban aquí, de todos los cárteles. Entonces, es algo muy, muy difícil de entender y de vivir. Pero mira, nadie como el hombre, como él les decía, bueno, pues no te gustaría estar en San Pedro o en Irak. No, bueno, pues en San Pedro. O sea, las bondades de vivir en una zona en paz. Y fíjate, es muy curioso, pero los capos o gente que se pueda dedicar y puedan tener cualquier cantidad de influencia y poder, a la hora que les toca a sus familias, no, bueno, cambian radicalmente. Entonces, decir, ah, bueno, hay una chance de que mi familia vive en paz en San Pedro, para ellos tiene un valor incalculable. Y eso mucha gente no lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de que todos se sientan felices y seguros en San Pedro. No yo, ellos y sus familias. Eso fue mi gran triunfo, que logré de que ellos se sintieran tranquilos en San Pedro y que sus familias estaban seguras. Eso me cambió a mí la vida totalmente, porque entonces todo el mundo andaba preocupado que nadie le venía a mover al cuento, ¿no? Y, de hecho, hubo uno, ¿no?, el comandante Acero, un loco que llegó aquí, lo mataron en 12 horas. Sí, sí. Y me vino y me mató un policía y, pues, yo, ¿qué iba a hacer en 12 horas? Ellos tienen una capacidad de información inimaginable. Averiguaron quién era y en 12 horas lo mataron. Y me dijeron, oye, no es que no lo he matado yo. El sistema no lo tolera. Y eso, el sistema, es lo que mucha gente no entiende cómo funciona. O sea, si tú haces una zona de paz, como yo lo logré en San Pedro, el sistema funcionaba. Si cualquier baboso quería meterse y tratarla de interrumpir, el sistema te tragaba. O sea, quién fuera. Sí, o sea, la forma en la que lo hiciste fue incluso pichárselos a ellos, de decir, bueno, aquí vamos a estar tranquilos y ya. Pero, pues, esto tampoco. Y vi también que en la película decías que de chiquito tenías como la idea de ser presidente y luego como que se te quitó. ¿Fue por eso que te empezaste a dar cuenta que a lo mejor este tipo de proyectos tan prácticos donde tú tienes a lo mejor, te puedes empapar directamente en las cosas, entre más subías en el escalón político, menos tacto tenías tú? O sea, hablabas también de los gobernadores que decían que eran como el tomate del sándwich, que se peleaban entre el municipal y el federal. Mira, me tocó, luego te mandan mensajes, ¿no? Y a mí muchas veces me buscaron que tengan reuniones conmigo. Diferentes capos, yo nunca acepté ninguna con ninguno. Y es algo que yo tenía muy claro, que si le abres tantito la puerta, no hay forma de cerrarla, ¿no? O sea, como la quieras ver. Entonces, yo no acepto ninguna reunión con nadie. Pero sí me mandaron mensajes. ¿Cómo es ese mandar mensajes? O sea, por inteligencia, o sea, por gente común. No, al final de cuentas, yo iba a bailar y me decía, oye, pues mira. Te dicen acá, o sea, es como teléfonos descompuestos. Sí, sí, sí. Sí, te llevas sin mensajes. Y me tocaron una que dije, bueno, pues tú también, realmente, chorlines totales. Uno me dijo, no es un gran capo, ¿no? Paquete y buen nombre, pero de la familia de los de Trán Leiva. Además, de alguna forma, me echaba muchas porras. En todos sentidos. Y además, él quería que yo fuera presidente de México. Y era de mis grandes padrinos conceptuales. Ya. Y un día me dijo, oye, me mandó un burroche que me dijo, oye, me dice don fulano de tal, que si puedes ir con el presidente y que le digas esta mensaje. Oye, oye, tiene que ir con parte de él a decirle al presidente de México el mensaje que fuera, ¿no? Sí. Y, pues, según él era una forma de arreglar las broncas de toda la violencia y los cárteles en México. Y me dijo, tú vas a decirle al presidente que cuente que le vamos a ayudar. Y que se que iba y le diga. O sea, de veras que a mí se me hace muy impresionante a veces la, ¿cómo te diría? O sea, lo fácil que ellos ven las cosas y no se imaginan las consecuencias. Que tú imagínate que yo voy a pedir una cita al presidente de México. Pues vengo a parte de tal capo a decirle este mensaje. O sea, digo. Sí. Pero lo ven con una naturalidad. Como diciendo, oye, pues que dile que le vamos a arreglar el problema de México. Oye, que vaya yo, ¿verdad? O sea, bien curioso. Pero también esa retórica tienes tú, ¿no? Como que eres un hombre muy práctico. Cuando menos esa impresión me da. Porque te explicas, por ejemplo. Y fueron varias cosas que en tu momento tú decías. A lo mejor no tenías tanto apoyo. Pero pues ahorita se están manifestando y te están dando la razón. Como por ejemplo el tema de las drogas. Que también en esta película tú dices un discurso sobre las drogas. Que Calderón había legalizado y que nadie sabía. Pero que el verdadero problema estaba en los inhalantes. Y que podías, decías que podías comprar un tíner por 10 pesos y quedar prácticamente imbécil. En un término. Oye, pues te echaste la película. Sí, sí, sí. Sí, sí. En lugares nacionales del tema que hiciste San Pedro. Pero cada una ha sido diferentísima. Y yo te digo, yo nunca más chavillo. Pues es uno que antes echaba un churro de marihuana. No había cocaína. No había cristales. No había anfetaminas. No había nada. O sea, era un mercado muy incipiente. Y luego, yo creo que nos pasó un poco de que como éramos conductos, sobre todo, pues al más grande mercado del mundo, que es Estados Unidos. Aunque es que el rigor de los gringos aceptarlo, pero así es. Y luego al final de cuentas llegó un momento en que los que la exportaban y traficaban a través de gente de Nuevo León, les empezaron a pagar con droga en vez de con lana. Entonces, esos cuantos tenían que acabar tratando de introducirla aquí en el mercado local. Y eso desmadró totalmente a Nuevo León. O sea, cuando ellos empezaron a tratar de empujar la venta de droga aquí. Pero no crees que fue hace tantos años. Pero es una historia, no crees que tan larga. De unos chinos allá en Sinaloa que se echaban su bopi y todo. Y luego, pues la guerra, que utilizaban algunas sustancias para curar soldados heridos que venían de morfinas y venían de heroínas y venían de un montón de cosas. Entonces, pues, hubo en un momento una necesidad de producir una variedad de productos que luego, pues, crearon una locura. Yo me acuerdo, no fui, Estudios 54 en Nueva York, que fue una discoteca histórica, icónica en la vida de Estados Unidos. No fui. Pero, pues, las propinas eran en cocaína. Era todo el mundo, se metían en cocaína. Ninguna es. Esa autoridad no se metían con el tema. Los fastidieron porque lavaban la rosa. Tenían tanto dinero. Los comían en los techos, en todos lados. Y lo hacían fiesta. Pues digo que había invitado a una de las fiestas, Estudios 54, que no fui. ¿Quién te invitó? Por los dueños. A los dueños. Pero luego metió al tambo. ¿Pero te contactaron? Sí, yo dirigí el proyecto de Manzanillo, de las hadas, que era primer nivel mundial. Y como que, o sea, te tenían ahí a quien invitar a una, lo metían en camellas de animales. Te puedes imaginar, claro, fiesta que se les ocurría, una verdad locura. Pero era un absoluto, bueno, eran todos los artistas inimaginables. Gloria Gaynor, estuve ahí. Y, ¿cómo fue la canción de Gloria Gaynor? Ya se me olvidó. Pero la estrenó en Estudios 54. Y, pues, ahí estrenaron muchísima gente, muchísimas canciones, ¿no? Pero, ¿cuál fue la de Gloria? ¿No te acuerdas? I Will Survive. Bueno, esa canción se estrenó en Estudios 54. O sea, tenía una presencia encabronadísima a nivel internacional de Zamora, ¿no? Y, pues, me viene en otra galaxia. O sea, cuando me tocó andar en ese primer nivel en la dolería mundial y a Manzanillo, en cualquier príncipe, árabe, el primer nivel de artistas de Estados Unidos. Entonces, me tocó convivir con ese medio, directamente porque los atendía. O iban al proyecto, ¿no? Un presidente del Sportillo, un presidente de la Madrid, pues, ahí los tenía, un presidente del Sportillo, iba a cada rato de Diablillo, pero ahí nos caía. Este, pero, bueno, a la gente vive cosas raras, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado, por lo tanto, muchas cosas en la vida de Vilas, muy de cerca en ambientes bien raros y muy complicados y muy difíciles de estar en ellos. He estado y salido porque, de verdad, no son mis medios. Sí. Pero, pues, sí me tocó muy de cerca, como te digo, todo lo que estaba alrededor de Estudios 54, pues, era cuando se puso el modo de cocaína y en Estados Unidos las agencias de control de drogas no les interesaba que tú consumieras con cocaína. Les interesabas de dónde sacaste la lana para comprar y dónde estaba la lana que te habían dado para que ahí la tuvieras. Esa fue la bronca, Estudios 54. Entonces, no era el que ahí consumieran drogas la gente, era la barbaridad de millones de lana que tenían lavándola, ¿no? En, en, digo, me entiendo que te ha tocado convivir con mucha gente a lo largo de muchos años y tienes como que esta idea que escuché, de hecho, en el podcast que hiciste con Adrián Marcelo y con Bandido Diamante que fueron ahí a tu casa, este, habla sobre el concepto de vivir como una vida plena, ¿no? Que siempre te ha gustado a ti vivir una vida plenamente. Me encanta. Y sientes tú que es como un antídoto a quitarte como que este miedo de la muerte porque lo comentabas en ese podcast que decías de que, bueno, pues, a lo mejor, este, o sea, si yo me muero hoy, pues, me iría bien porque, porque si me pregunten qué es lo que estaría haciendo, pues, probablemente no, no cambiaría mucho mi día a día, ¿no? Fíjate que sí, Rolta, lo que me ha pasado muy raro, yo he estado seis veces en quirófanos este año y nunca había estado uno en mi vida, ¿no? Entonces, es una cosa espantosa, ¿no? Mi última operación fue a nueve horas. Pero mucha gente me dice, es que es increíble las fortalezas que tienes. No es por decir, luchar contra algo que no puedas combatir, sino, si no es el decir, pues, estoy como estoy, estoy encantado, le voy a echar ganas como estoy, ¿no? Bueno, esa actitud con la leida que me acompañan todas estas droncas en los hospitales y demás, es un espíritu, hombre, de vivir hasta donde puedas, pero hasta ese momento, con todo mi ánimo y demás. Si un día yo estuviera decrépito, yo se lo pedí a un hijo mío, a mi mayor, que además es jefe de psiquiatría universitario, le dije, a mí me das algo y ya está llegué. Sí, que te pilló también tu cabeza, ¿no? Es el mismo, Stefan. Pero le dije, no, yo no voy a estar decrépito ahí, ya nada te funciona, ya nada te jala y quieres simplemente tener aliento por días más. A mí se me hace una perfecta estupidez, ¿no? Yo creo que la posibilidad de que tengas esa capacidad de decir, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, ya. Pero hasta que ya me toque ese día, a mí me va a ser como beso. Y el día que llegué, ese día, le voy a hablar a mi amigo que me mande para otro mundo y ahí nos vemos. Digo, pues así es fácil. ¿Quiénes son tus grandes referencias en la vida? O sea, he visto también que citas mucho, creo que a Sócrates, cuando hablas sobre el término de magnánimo, ¿no? No, a Aristóteles. Aristóteles, perdón, cuando citas lo de magnánimo. ¿Quiénes son tus grandes referencias en la vida? Pues para mí el número uno es Walt Disney. Ok. Walt Disney se me hace... A mí todavía, cada vez, no creas que... No puedo dejarlo de pensar, ¿no? Que vas a vivir un parque de Zumaida en California, el desmadre que tienen, y entras ahí en una lanchilla y dices, small, small world, it's a world. Esto no es posible, ¿verdad? Y vas pasando por todos los países y todos los continentes, ¿no? Entonces, oye, pues esto creo en algo inimaginable. Sí. No hay robos, no hay asaltos, no hay asesinatos, no hay nada en Disney. Nada, o sea... Y cuando ahí se hacen bien famosos porque no hay nada, ¿no? No hay nada. Entonces, ¿cómo alguien puede crear un concepto de... Vamos a decir, de una perfección, de convivencia, que no hay problemas de sexualidad, no hay problemas de raza, no hay problemas de religión, no hay problemas de cultura, no hay problemas de nada en Disney. Y te sales de Disney y hay problemas de todo. Entonces, a mí siempre me impresionó mucho el concepto de Walt Disney de crear un mundo que dices, no, pues que no puede existir. No, sí existen. Hemos sido tan imbéciles que nada más Walt Disney lo ha podido llevar a cabo adelante. Pero crees que sea... O sea, entiendo y veo la paralela que dices con Disney, con lo que hiciste en San Pedro de Blindar y hacer como una burbuja en donde, bueno, aquí no pasa de afuera, yo no sé. Pero, ¿qué tan escalable puede llegar a ser eso? O sea... Pues, mira, tan escalable de que... de que nada más Walt Disney lo pudo hacer. Qué tristeza, ¿no? Porque si hubiera... Si ese concepto se hubiera podido ampliar, pues, yo creo que es maravilla que todo el planeta fuera Walt Disney, ¿no? O sea, y que viviéramos en ese mundo de felicidad y de paz y de armonía y de amistad y de cariño y de respeto y de cuarenta mil cosas, ¿no? No, pues, andamos dos peleados con todos partidos de una madre, razas y religiones y lo que sea. Pero, ¿no crees que el concepto de Disney a lo mejor es de que, bueno, sabes que aquí no lo peleas, pero allá te desquitas, pero no quitas el por qué te desquitas? Es lo mismo que San Pedro. O sea, es lo que tú dices. Bueno, pues, hicimos un concepto de decir, aquí se vive en paz y es una zona neutra. Sí. Esa es la gran diferencia, es decir, es neutra. Y me la respetaron de que fuera una zona neutra. Pues, yo puse un concepto que la gente creyó en él. Yo no se los podía imponer, igual me mataban, ¿no? Pero es decir, no más que había varias reglas. Los policías tenían que trabajar para mí, no para ellos. Los detalles, o sea, había... Haciste limpia cuando empezaste, ¿no? O sea, empezaste. Sí, por supuesto, ¿no? Pero además, hombre, pues, en buena onda. Si uno empieza a coludir a la policía, pues, se van a meter 40 a hacer lo mismo. Pues, al rato esta cosa ya no funciona, ¿no? O sea, no se metan. Sí. Respéntenme que la policía simplemente me reporte a mí cosas que realmente ahorita ya no suceden, ¿verdad? Pero ha sido por demás público, ¿no? ¿Cómo era el reclutamiento de gente y cómo confiar en las personas? Porque me imagino que, pues, también... Son sistemas de información, Rufo. Ok. O sea, un policía está expuesto a muchas cosas, hombre. Y te digo, si les da un seguimiento, bien, canijo, dónde vives, cómo vives, has cambiado tu modo de vida, de repente tienes dinero que antes no tenías, de repente te das un lujo de vida que antes no tenías. Te das cuenta en un segundo, si alguien, su patrón de vida ya no es igual. Sí, cambia drásticamente. Y son muy obvios. No crees que lo esconden. O sea, si de repente empiezan de alguna forma a ganarse lana, de alguna forma, obviamente, indebida, lo más probable es que te la van a mostrar. No esconder. Te lo muestran. Y siempre vean que te iban a tener una casa mejor o un carro o lo que fuera, ¿no? Entonces, es demasiado obvio cuando la gente le das esa oportunidad y solitos se evidencian. Pero solitos. No necesitas ni empujarlos a nada. Obviamente, yo tenía sistemas muy complejos de información internos y de inteligencia que me tenían monitoreado todo el mundo. Entonces, es una forma que la vas sofisticando. ¿Cómo funciona? Pues es un sistema, no es una orden. Cuando dices internos, ¿son privados? ¿O sea, son tuyos dentro de la organización, Mauricio, fuera de la parte política? Por supuesto. Eso también, o sea, a mí, como espectador, me da la impresión de ver tu carrera política, de entender precisamente eso. Es como, por ejemplo, no sé, imagínate que la vida política fuera un buffet y tú no tenías hambre, ¿no? Como que organizas el buffet sin tener que... O sea, eso es... Es un acercamiento ideal a la vida política el tener estas estructuras privadas en este sistema mexicano. Es muy complejo. Bueno, yo les llamé Grupo Ruidos una vez y por poco me cuelgan, ¿no? Sí, hubo un problema muy grande con ese término. Sí, bueno, García Luna, que ahorita yo habrá de estar arrestado, me quería meter a la cárcel. Y de hecho, García Luna hizo declarar al grande, a la Barbie, a todos. García Luna era un juez federal. No, García Luna era el secretario de Seguridad Nacional. Y ese maldito imbécil que ojalá él lo acaban de refundir toda su vida, me trató de meter a la cárcel. Y simplemente porque lo reté. ¿Lo retaste en qué sentido? Pues en muchos, hombre. Calderón siempre tenía el problema, Felipe, que es con un cerillo, chica. Se prende en un segundo. Y la realidad, yo estaba convencido de que García Luna estaba hasta la madre metido con los cárteles. Lo cual el presidente Calderón nunca le creyó. Nunca me creyó a mí. Él confiaba en García Luna. Yo creo que García Luna es de los grandes corruptos en el sistema de cárteles que ha habido en este país. Y me acuerdo porque una vez, bueno, me tocaban muchas cosas, pero desde lo del negro de Saldaña, me hice famoso mundialmente, que había anticipado el anuncio. Digo, a la gente que nos está escuchando y no sabe de qué se está hablando, vean ese, es tu toma de protesta. Sí. ¿Qué ciclo de alcaldía era? ¿El segundo o tercero? Mi segunda, ¿no? Lo que pasó es que este cuate que me quería matar, el rajón de Rodrigo Medina, que fue gobernador. Y además, te digo, porque luego me tocó, yo no sé, me lo dijo después, Zvi, que era el jefe de seguridad de la embajada de Israel. Y había estado el jefe de seguridad del primer ministro de Israel. Todos los éramos muy amigos. Y entonces, cuando se vio, yo pregunté, era muy complicado, se vino a México. Y me dijo, no, me voy a ir a revisar tu toma de posesión. Y cuando llegué a Rodrigo a acompañarme, se baja el carro, y le digo, oye, ¿no has oído que al negro de la aldea le dieron callo? Y dijo, sí, 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 estoy enterado. Y Zvi estaba conmigo, ¿no? Entonces, pues yo me la eché en primera en el auditorio y tal resultó que... O sea, te dijeron que ya era información pública, entonces tú dijiste, ah, ya lo puedo compartir y lo compartiste pensando. O sea, esa confianza con la que lo dijiste surge a partir de un engaño, de que tú creíste que ya estaba publicado. O sea, no fue un... No fue tanto una movida de poder. No, 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 como decía que me querían matar, pues a mí me mentalizaba la información. Y obviamente, alguien que encontró el cuerpo de la grisoldaña me informaron. Pero son procesos en esos ámbitos judiciales que el cuerpo y que lo analicen y que luego y que le hacen los análisis técnicos que quieras, pues lleva un montonal de horas, ¿no? Entonces, o más de un día o lo que sea. Entonces, el día que aparece muerto, por las redes que yo tengo o tenía, me informan, oye, el de los alaynos le llenaron la madre. Y lo oiga Rodrigo y me dice, sí, sí, yo estoy enterando, ay, tu idiota chingada que me lo echó en el auditorio y me hizo declarar cinco veces en ciego en delincuencia organizada, ¿no? ¿Cómo sabías que estaba muerto? Sí, se hizo una de las declaraciones, si no es la más importante de tu carrera de las más importantes de tu carrera, ¿no? Sí, pues bueno, pero bueno, pero te digo, a mí lo que me empinó fue el baboso de Rodrigo que le dijo, no, yo no le dije nada a Mauricio y luego es vi. Estaba al lado de ti. Me dijo, oye, ya vi las declaraciones del rajón de tu gobernador, dile que si quieres yo declaro que estaba al lado tuyo cuando él dijo que él había escuchado que ese cuate se le habían metido. Ya, ya era demasiado tarde, ¿no? O sea, salía en todo el planeta. Pero hubo una investigación detrás de por qué sabías esa información, o sea, ¿sí te trajo consecuencias esa declaración? Pues espantosa. Sí, me imagino. Y era Ciedo, que es lo que es la investigación formal federal de delincuencia organizada, yo creo que declaré seis veces y todos decían, bueno, Mauricio, además que nomás dime ¿cómo sabías tú que estaba muerto ese cuate si no estaba muerto o nadie sabía que estaba muerto más que tú? Entonces, pues sí, fue una situación muy complicada. Y te digo, el que me metió a cabeza fue Rodrigo, ¿no? Pero bueno, es la vida. ¿Qué tanto te pasaba que te dieran crudas después de declaraciones que hacías cuando eras alcalde? Porque tus declaraciones tienen consecuencias muy grandes. No, las tuve fuertísimas. O sea, ¿te arrepentías de ciertas cosas? No, me valía madre, pero mira, la de García Luna, pues yo tenía prensa mundial, Roberto, en un momento dado, no creo que local, mundial, ni nacional, mundial. Y un día se me ocurre hacer una santa declaración. Si está frío, lo puedes. No, hombre, si me hace una santa declaración que digo, pues mira, dígale al presidente que si tiene en qué sustentarse, que yo le doy la lana, hombre, para que ponga inhibidores en los reclusorios federales, porque a mí me están haciendo extorsiones en San Pedro de los reclusorios federales, de las cárceles. Y obviamente, pues salen todas las llamadas de los, y si tiene los tanates para ponerlos, dile que yo se los regalo. Y con eso lo recibieron en Nueva York. Oiga, dice el alcalde de San Pedro que no, me quería matar. Con esa aclaración, le dije, pues no, yo me decía, ni controla las cárceles federales, pues cómo vas a acordar del problema del narcotráfico en México si ni las cárceles tienes los tanates o los valores o las ganas de poder ponerle un alto, ¿no?, y cambiar de rumbo. Se lo dije a nivel mundial. no, bueno, le voy a agrados que yo era alcalde y había un evento aquí, pasó hoy, no me quería saludar y me sacó de una mesa que íbamos a comer juntos y le pido al estado mayor, como niño chiquito, de veras, berrinchudo. Y luego ya, yo creo que nos acabamos reconciliando y la verdad está en una muy buena relación, pero, ah, no sabes cómo batallé, chiva, este, luego decía el estado mayor, no, dígale a Mauricio que no vaya, donde voy a llegar, que no vaya por mí, no quiero verte. Sí. Y de esas, bueno, muchas, ¿no?, y mucho de mi bronca fue García Luna, Genaro García Luna, fue mi bronca, ¿no?, que ahorita está Nueva York arrestado y ese maldito se merece estar de por vida arrestado. Yo tuve que hacer declarar a siete gentes, incluyendo a los narcotraficantes de México, porque García Luna les pidió que declararan en contra mía, como secretario de Seguridad Nacional y cuando te metes una bronca de que vives con una cargada del gobierno federal, como trae ahorita al ex-candidato del PAN a la presidencia de México, la realidad, yo no le recomiendo a nadie que tengas una cargada federal y es algo espantosamente complicado, entonces, fue muy, muy difícil, porque todo mundo me quería meter a la cárcel, ¿por qué? porque pues García Luna lo traía de subida y de bajada. ¿Cuándo tomaste la decisión de agarrar esta postura tan ofensiva a la hora de lanzarte tú como alcalde? O sea, ¿cuándo fue cuando hiciste un switch o dijiste, o sea, hubo un punto de inflexión donde dijiste ya hasta aquí y... Porque tomé la decisión de hablar con la verdad y tomé la decisión de enfrentar la verdad y tomé la decisión de acusar a los corruptos, incluyendo al secretario de seguridad nacional. ¿Pero fue a raíz de un evento en específico? No, pues ahora sí voy de frente a lo que me toque. Podrían tratar de matar cuatro veces, pues lo menos era que me trataban de entamar, pero no te juro, para mí era lo de menos que me trataban de entamar. Pero desde chico eras así o no? Sí. También vi la historia de que una vez estabas en una cacería y que alguien de ahí te comentó que un cacique era el problema y como que te quisiste también hacer guerriller un tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, estos problemas cuando ya los dimensionas, yo siempre he sido un ferviente creyente y tengo un enorme amor a mi patria. Y cuando ves cosas que están tan al monte, chingar, y tan que las enfrentas de una forma que es tan evidente lo que está pasando, pero nadie quiere decirlo y nadie quiere saberlo. entonces, pues ahora me da risa las series de ayer estábio, la ley del narco, la tercera serie de Jan González, de mucha gente y en otras, pues, los que hayan sido, ¿no? que involucraron a García Luna antes de que lo entambaran. Ya lo traían en las series como García Consol, como lo que lo pusieron. ¿Como personaje en la serie? Sí, era el Luna Sol, pero era el que traía con el chape, con esto y con el otro, con todas las cosas. Entonces, el pensar que hay un gobierno por un lado y un sistema delictivo o criminal o de drogas por otro es una perfecta utopía. Están absolutamente mezclados. Sí. O sea, están involucrados. Sí, hablabas de lavado de dinero y que cómo podían lavar tanto dinero en Estados Unidos y en México, pues, obviamente involucrando al... Bueno, pues ya voy a ver, yo me peleé en Miami, ¿no? Fue una sesión espantosa porque por ti no me querían en Estados Unidos por mis relaciones con Fidel Castro, con Cuba, que trabajé con Fidel muchos años, varios años. ¿En qué trabajaste con Fidel? Pues, en muchísimos proyectos, desde... por el cito de la reestructura, bueno, la reestructuración del decreto ley 50 que era el proyecto para la inversión extranjera en Cuba, a ver si yo lo modifiqué. Para que puedas invertir con un país extranjero ahí. Todo ese proyecto y me tocó hacerlo. ¿Tú, Luis? ¿Y tú te involucraste? ¿Cómo? O sea, ¿qué función tenías tú en el tratado? O sea, ¿te buscaron? ¿Cómo fue? Pues, mira, me decían su excelencia hasta en la tropicana. Yo entraba al lugar que entrara y todo el mundo me conocía en Cuba, ¿no? En las... O sea, en todas las discos cuando me andaba el pedo en la noche, ¿no? Por lo menos me divertí un rato. ¿Cuántas años tenías? Pues, yo confié a él trabajé como del 90 al 93. Pero, y luego, para mí fue una relación espectacularmente bella y la recuerdo con mucho cariño. Pero, luego, Fidel tenía... A mí la primera me sacó un gusto de la fregada porque a mí me tenía básicamente en relación con ministros a través de Carlos Laje, que era el primer ministro. Entonces, todos los días yo que iba a Cuba y me tenía en mi agenda con quien me tenía que reunir. Puedo a Poncho Romo y yo lo llevé a Cuba con Fidel, cosa que nadie sabe, ¿verdad? Pero, preguntar a Poncho Romo y yo lo llevé con Fidel Castro. En los 90's también. Sí, sí, exacto. Pero, luego Fidel, yo no sé por cómo le hacía, pero, o dormía ratitos o algo, pero un día yo trabajaba de más o menos de nueve de la mañana a nueve de la noche. Y ya nos vemos. Y yo tenía gente de protocolo, de hecho, Fidel en ese tiempo tenía dos Mercedes muy grandotes y uno me lo prestaba a mí. Entonces, pues, todos vamos a ver que andaba en el carro de Fidel, ¿verdad? Y luego, pues, un día la primera vez que me tocó, yo estaba como a las tres de la mañana en algún antro, un bar, un show, además, maravillas de shows ahí en Cuba, realmente espectaculares. Y llegaron los soldados y me decían, pues, por favor nos acompañen y ¿qué pasó? Porque el comandante lo quiere ver. A las tres de la mañana. Sí, y voy a irme borrachín y digo, no estamos preguntando por su estado etílico. Dice, por favor, me subieron un jeep, en el Palacio Nacional. De esas me la hizo muchas veces. De la primera, pues, me sacó un sustón del terreno del mundo. ¿Y cuál era la, o sea, por qué quería? Lo que se te puede imaginar, o sea. O sea, por ejemplo, a usted se le ocurrió una idea y te la quería comentar. No, 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 además yo estaba muy metido en temas económicos y de, obviamente había problemas de, sin duda, corrupción, de las cuales yo estaba enterado y me di cuenta que me van a matar. Y, pues, tenía una fuerza terrible, o sea, pues, imagínate, cuando había una duda o algo, el comandante me hablaba. Sí. Entonces, sí, fue una, una vida, unos años, la cual me divirtió una barbaridad con él, pero de hecho tengo una foto bellísima porque me la dejó fraternalmente para Mauricio Fidel Castro y fraternalmente alguien que maneje bien el idioma, pues es mucho más que un amigo, es como un hermano entonces tengo una foto sentada con él abrazado y me puso para Mauricio fraternalmente Fidel Castro es una foto que yo guardo con mucho cariño aunque muchos pueden tener todo lo que quieran con Fidel pero fíjate que yo siempre pensé en toda mi estancia con él de que si tenía una intención de hacer un cambio, obviamente a mi no me iba a volver comunista y se me agarró de su no sé una persona muy cercana a él, yo lo veía cada rato pero como fue ese primer acercamiento o sea como fue la primera un personaje un gran historiador Antonio Núñez Jiménez que ese anillo de la famosa trilobita que mencionas él tiene una y yo le decía que era mi papá cubano y Fidel junto con el Che Guevara y él fueron yo creo que los tres personas más importantes con el triunfo de la revolución de hecho Antonio se quedó con los hijos de Che Guevara y él fue el que los crió y Antonio de veras me decía hijo yo le decía oye papá era mi papá y pues íntimo amigo de Fidel entonces a través de Núñez solamente llegué con Fidel y luego con Fidel ya fue una amistad muy muy padre muy linda muy fuerte porque pues te das cuenta que tenían toda una buena voluntad de cambiar cosas que no era nada sencillo lograrlas pero a mí me daban todo el poder del mundo para cambiar lo que te puedo decir yo llegué a tener 37 mil gentes trabajando para mí en Cuba ¿en Cuba? 37 mil llegué a ser el empleador más grande del país ¿y esas 37 mil personas en qué estaban distribuidas? no en la industria textil en la industria textil nada me tienen 40 cosas pero en la industria textil tenía 37 mil digo te pongo que te derrumba pero para el tema del podcast eres una mina de oro que no nos da el tiempo de cubrir todo todas las las aristas que podemos cubrir esa yo que nunca nadie me lo había preguntado ¿no? pero bueno te la comento porque además en esas relaciones raras le digo al comandante ¿cuántas lanas le dieron los rusos? ¿eh? me dijo ya me nunca me preguntaron en mi vida esa cosa me dijo mira Mauricio hay un loco esto me dijo Roberto un loco 110 mil millones y otro loco 140 mil millones de rusos que estaba uno a uno con el dólar que ahorita sería un billón eso es más o menos lo que le metió a los rusos y me acuerdo que un evento que me tocó en México estaba el presidente Clinton pues en alguna forma le hice saber que yo sabía ese dato si que también tienes una foto con Clinton ¿a Clinton también lo conociste? no 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 a Clinton me tocó hacer cosas ahí socialillas y de foto para la foto y bueno cenar en la misma mesa no pero con Fidel pues si mira en ese tiempo Norma esposa ella tenía era Mephistófeles o sea el diablo ok o lo más malo del mundo el que le seguía era Fidel Castro para tu esposa y luego para abajo los que quisiera pero el segundo era Fidel Castro un día iba más o menos cada dos semanas y un día dije pues la voy a llevar entonces le dije al primer ministro voy con mi esposa y unos amigos que en su vida se habían sentado con un regidor ya no te digo con un con un presidente con un regidor entonces llegué y me dice un cocteliga y me hizo el primer ministro con mis amigos y me dice Carlos me hizo me dice oye se enteró Fidel que la quiere conocer y de repente se va a aparecer aquí a saludar no le dije a nadie no pues entró así como en su casa fuera de tantos protocolos aquí que había el gobernador y párense todo y vayan a recibir la gente nadie nadie nada entonces llegó y se sentó y me dijo ya van a cenar sí oye los acompañan los encantados como y fue un chistosísimo una mesita chiquita entonces agarró a mi esposa y la sentó a su derecha a mí enfrente de él una mesita sí ¿te tenía idea de que estaba en el segundo de la lista tu esposa no tenía idea no tenía idea pero ya me fue tallísima porque yo creo que sentámonos allá la verdad que había sido pero se fue como a las 3 de la mañana me encantaba además fue una dice que me dijo la noche más irrespetuosa que he tenido toda mi vida y por qué como andas y yo estaba así porque me sentó enfrente de él y los otros se sentían como que no tenían vela en el entierro mis amigos y esos amigos que nada más eran amigos tuyos de aquí de Monterrey que te los trajiste o sea te los llevaste y no la vuelta entonces estaba en la mesa me había sentado con Fidel entonces como no sentían que podían hablar con él ni lo volteaban a ver ni lo volteaban a ver estaba hablando entre ellos entonces así como que hubo un cambio ahí y me dijo oye tus amigos no se van a callar o qué entonces le dije a Núñez dije pues ¿qué quieres que te diga? o sea pues parecen señoras un sábado en la tarde llegando en esos clubes de Baraja o lo que sea que están y entonces me dice Fidel oye Mauricio yo que tus amigos no se van a callar ¿verdad? y me dijo me empezó a hablar más fuerte pero digo a mí nunca me había tocado en mi vida yo estuve en una mesa y que yo hable y nadie se cae entonces hablando con todos y pues le dije una falta de respeto pero le cayó tan en gracia que se ve tus amigos no les vale madre les vale lo que yo estoy diciendo les vale le están poniendo atención pero no había un factor de intimidación de esto de la de Fidel o sea para tus amigos estaban tomando o no también pues eso me imagino que con el no no pero no crees que pasados de alcohol de mucho menos estaban espantados porque ni esperaban verlo y menos andar con él y éramos una mesa chiquita no crees que una mesa hay 10 gente pero fue te digo de eso estaba humilde llegaste o sea se pudo formar una relación de amistad verdadera con una figura así o siempre hay como por ejemplo ahorita que tú dices que te sacó un susto cuando te hablaste a las 3 de la mañana siempre sentías como ese no no con Fidel sí al final tenemos una relación muy linda esa foto que tengo fraternalmente para Mauricio pues es como tu hermano es algo que es muy difícil poder sobreexplicar a mucha gente que Fidel me podía dedicar a algo primero busca fotos dedicadas y vas a ver que le ronca que encuentres una y luego que te la ponga como tu hermano le ronca doble entonces pues yo no sé en la embajada en México ya sabían cuál era mi carro el policía una embajadora bruta que tienen le pintaba y me abrieron la puerta y estaba con el embajador como en mi casa yo no tenía una relación muy rara ¿cuánto llevas sin regresar a Cuba? pues básicamente desde hacía muchos años yo decidí salirme de todo lo que tenía invertido y las cosas que estaba haciendo y luego pues con el tema de Fidel yo sí me di cuenta que me iban a acabar matando o sea me estaba pisando demasiados callos y me enteraba de muchas cosas que el comandante se enteraba y luego me cuestionaban oye a ver dime qué pasó con este asunto pues comandante y luego me pusieron a dar cuenta como un comprador internacional para Cuba estaba metido en 40 cosas pero entonces podía hacer licitaciones internacionales y demás y muchas cosas muy curiosas pero si te das cuenta pues que había ahí mano negra no hay mucha gente que tenía interés personal desde Cuba o de otros países entonces sí fue una situación muy para mí muy difícil pero obviamente tenía todo el poder del mundo siempre fuiste una persona muy curiosa en el sentido de que pues bueno tienes bastantes pasiones y no solamente eso o sea no las conoces superficialmente sino que las conoces a profundidad digo desde tus TikTok se ve que son como trailers de cosas mucho más grandes que eres un apasionado desde siempre tenías como que esta sede de conocimiento o de donde nace ese motor o sea por qué tienes tantas pasiones por qué te gustan tanto las cosas bueno te voy a decir una cosa bien chistosa yo de niño yo sí dije sabes que si yo debo de matar a alguien es a Fidel Castro que es curioso ¿dijiste eso de niño? ¿eh? ¿de qué dijiste eso de niño? de niño yo pensaba digo este cuate no va a empinar a todo el mundo y luego pues qué curioso que acabamos siendo una gran amistad muchísimos años después pero Fidel era un caso me contaba muchas cosas cuando fue el soviet supremo porque nunca se me va a olvidar que decía pues estaba un viejillo así como una pirámide de gente ¿no? el soviet supremo para arriba en el cónclave mundial comunista ¿no? los tenían sentado en medio y me decía Fidel pues yo estaba ahí o de los grandes líderes comunistas del planeta ¿no? y de repente pues empezaba el padre izquierdo lo agarraba una la echaba atrás y lo enderezaba ¿a Fidel? al soviet supremo ah ok Fidel estaba bien ¿no? Fidel estaba bien y dice pues ¿cuál soviet supremo? ¿ne qué es la madre? es un pinche títere que tiene ahí sentado o sea ¿cómo funcionan los sistemas? ¿no? que al final de cuentas dices no pues hay una persona pues por rollo el sistema tiene vida propia eso es lo que yo también siempre he querido o sea es lo que tengo en México si la gente no entiende que estas cosas tienen vida propia como la política mexicana de narcotráfico tienen vida propia entonces uno quiere decirle moverle picarle no crees que le vas a hacer mucho el sistema me acuerdo que amigo Fidel no era muy desmoralizado en ese evento y de hecho corría a todos los viejitos cuando volvió de ese evento y como que quiso hacer una nueva generación de jóvenes en Cuba pero bueno Roberto no era no sé por qué salió este tema pero nunca lo había tocado fíjate pero sí sí era para mí pues llevaba amigos imagínate entraba al restaurante al antro a donde quisieras y así me decían su excelencia y me anunciaba el güey ahí el micrófono su excelencia su excelencia así me decían muchas veces fueron conmigo entonces yo conocía a Raimundo a todo el mundo pero era una talla tenía que invitar a curar unos amigos además yo pedí una mesa el puente el tropicano tenía dos niveles de una mesa salida era mi mesa entonces de la noche la mesa yo tenía un poder que no te puedes imaginar hablas ahorita mucho de cómo estas figuras de poder muchas veces son como fachadas y el sistema está funcionando ellos son como que la cara dentro de la vida política qué tanto eso es cierto y qué tanto si te topas con figuras que realmente no representan una fachada un sistema mucho mayor yo creo que todos están involucrados en el sistema no puedes pensar que alguien es ajeno a él entonces es muy difícil pensar en vivir en estos sistemas lo que me ha tocado aquí en Cuba o en San Pedro en lo que haya sido en cada una de las experiencias son muy confrontantes porque la gente no tiene idea de lo que son como no tiene idea de lo que es Cuba ¿no? lo que me dio Fidel nomás es el homenaje que le hicieron de lado a lado de Cuba para toda la gente aplaudiendo de todo y te das cuenta Roberto son cosas muy lindas no hay una estatua una calle nada que se me fie el Castro en Cuba nada o sea mucha gente cree que era como cada o estos locos chicas mundiales que tuvimos que todo se llamaba como él ¿no? si él nunca tuvo ese protagonismo para nada y la gente lo quería y lo respetaba de lo que mucha gente se imagina no es que pues hay mucha gente en Miami en Estados Unidos que han tratado de hacerle otra imagen igual que a nosotros ¿no? de un presidente o una cosa bueno cuando andaba el Chapo filmando una película que le estaban haciendo con no me acuerdo quién eran los artistas mexicanos pero ¿era Kate del Castillo? sí que es el Castillo pues no puedes pensar que esas cosas y que es el Castillo pero la verdad el Chapo pasó no sé cuántos retenes militares todo como que tienes que ver que está medio enredado ¿no? y ves Ford porque eso era algo que criticabas mucho y de ahí creo yo que salía como que este acercamiento práctico que tenías cuando gobernabas de bueno pues independientemente de quien consiga la información tengo la información voy a usar la información esa practicidad es de la ineficiencia de la ineficacia del sistema pero crees que haya forma de cambiar el sistema o es simplemente adaptarte o es entender que existe y tomar un acercamiento como el que tú mira sin duda tengo un tiempo a entender tiene un millón de de una canasta dulces tiene un millón de dulces que ofrecerte en puros sistemas de corrupción en moches en mordidas en lo que te puedas en negocios en comisiones en todo lo que te puedas imaginar o sea es enormemente corrupto el sistema político mexicano a nivel que quieres enormemente corrupto eso es nada por la parte económica y además directamente das cuenta pero solo el mexicano o en general cualquier sistema político del país o sea tú del país me estoy preguntando o sea de los países todos los sistemas políticos son comparablemente corruptos o en México si es un caso especial no yo creo que todos son más menos pero todos tienen tú no puedes pensar lo que hace rato me preguntabas que puedan lavar 600 mil millones de dólares en Estados Unidos y nadie sabe nadie supo pues están muchas cosas coludidas pero una cosa se puede dar o están muchas cosas arregladas el día que mataron a Enrique Camarena Quique el día siguiente mataron como a 100 mexicanos del otro lado el día siguiente y arrestaron como a mil o sea ¿por qué? porque si están informados o sea cuando te aplican y te atornillan cuando quieren como quieren entonces es un problema muy muy complejo y demasiado demasiado enredado para para que puedas decir no yo lo voy a arreglar no no tienes forma de arreglar hay muchas cosas por las cuales no puedes arreglar mientras tú tengas grandes demandas de productos o de drogas en el mundo pues va a haber gente en la surta el problema es el precio yo cuando hace 20 años no sé cuánto propuse que se legalizara la marihuana pues era como un sistema como enfrentar a un sistema y decir fíjate que estúpidos somos es increíble que ahorita le preguntes a quien quieras y dices oye que se legalice marihuana no hombre como se te ocurre que curioso los narcos no quieren que se legalice que curioso que estemos de acuerdo con los narcos pues oye deberíamos estar medio es decir si yo supiera una cosa yo debería de opinar otra pero ahorita esa narrativa ha cambiado hace 10 años si era muy así no es igual ahora pregúntale a la gente nadie quiere que se legalicen ni la marihuana los narcos tampoco porque porque se les acaba el negocio pero que curioso que estés de acuerdo con los narcos o sea porque porque no le entienden yo me acuerdo siempre decía no pelado todo violento y agresivísimo y quería matar es que andaba marihuana no hombre los marihuanas andan todos pachacuones y tranquilones o sea le hicieron un mito a la marihuana que no es cierto entonces le hicieron todo un hito de una creencia para tratarla de decir eso es malísimo pero lo mismo los narcos lo inventaron o sea pues era parte de defender su nicho y si a uno no les interesa dar algo que se legalicen pues les voy a bajar el precio mira de las mejores ciudades de calidad del mundo de calidad de vida en el mundo es Vancouver yo adoro Vancouver y bueno me quitaron la visa por babosadas por los periódicos que me ponen de puras mentiras te quitaron la visa de Canadá de Canadá por periódicos por periódicos pero que que decían los periódicos lo que te puedes imaginar que me han matado uno matado al otro y le llegó a la o sea como fue el eso pues era una renovación de mi visa ya no me la dieron ah te salieron y hasta así estoy entonces me acuerdo porque elige el embajador por la embajada de Canadá oiga usted no tiene inteligencia hombre la inteligencia tiene Estados Unidos pues es cierto le digo bueno pues pregunté a los americanos si yo tengo algún problema no por favor no tienen ningún problema aunque me han acusado en Houston me acusaron los Ledesma de estar mandado a asesinar gente me han acusado yo cada vez que paso Habana tengo que ir al cuartito que te pasas y ahí estoy si tu nombre ha de sacar muchas banderitas no 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 te puedes imaginar pero me ha tocado de todo pero una vez dije al consul y yo digo Mauricio le picas a tu nombre no te puedes imaginar lo que sale en la computadora o sea pues imagínate desde Chávez todo el cártel de Beltrán Leiva el Güero Palma todos que de alguna forma me involucran en el tema o sea la gente que se llama Mauricio Fernández probablemente también tú los metes en pobre pobre cuate si alguien no te imaginas obviamente me han pedido hasta disculpas por estarme ahí esperando y yo tú pues ahora les caigo gordo yo no sé francamente que estén en ese expediente pero se pasan un buen rato dándole vueltas y dijo un cónsul amigo americano me dijo no mientras que no te puedes imaginar lo que están en tu expediente como estás acusado no es acusado estás mencionado en un montonal de delitos de narcotráfico o gente que han agarrado o han pepenado o la tienen en el tamo como tienen ahorita se cuenta García Luna entonces si García Luna me menciona pues me ponen otra vez no me ha mencionado pero si me mencionara pues te ponen ahí entonces te ponen a investigar entonces no te cierran los expedientes porque si algún día aparecía algo que sí me vinculara pues hasta ahí llegué el día siguiente que va a tepepena es muy complejo hasta ese sistema entonces ¿cuánto tiempo todo? digo toda tu vida porque estás en un montonal de expedientes del crimen organizado o sea que flojera por toda veras para mí no te puede decir que flojera pero pues así ha sido mi vida entonces ya sé para el cuartito y ahí voy a explicarle todo ¿desde cuándo empezó eso en los noventas? o sea ¿cuándo empezaste a tener? hace muchos años sí y en retrospectiva dices qué bueno que lo hice todavía o sea ¿cómo ves? mira yo no tengo nada que arrepentirme ni estoy obviamente involucrado en ninguno de esos delitos que mucha gente el problema que te pasa es que para que les bajen la sentencia quieren involucrar a otra gente en sus confesiones me tocó con dos cuates los de Desman Houston que tienen ahorita creo que ya cadena perpetua pero no es que nosotros y Mauricio y yo que tiene pero si lo conocí me vinieron a pedir chamba quería entrar la policía de San Pedro lo cual no entraron ¿lo conociste o no? pues si lo conocí digo ¿por qué? porque gente que trató de involucrarse en la policía del municipio que no lo logró pero pues yo conocía a muchísima gente pues siempre me trato político como que tampoco sea a ti o tampoco sea a cualquiera ¿no? ahora que eso te lleva a que yo esté involucrado en un delito con ellos por la realidad que no pero no te imaginas que cantidad de gente me ha tratado de fregar o empinar o tratar de meterme en temas de sus propios problemas de asesinatos y de cualquier cosa ¿nunca te llevó un ataque de ansiedad por eso? porque o sea te ves como una persona muy estoica o sea como tienes un acercamiento muy calmado ante un caos que rodea en general pero te notas tranquilo sí, bueno el embajador desde siempre el embajador de Canadá ahora pidió una es mi última instancia ok y entonces me pusieron como yo no sabía ni el término entonces le digo yo qué bronca tengo o sea malditos periodistas de gente yo creo que fue el bueno para nada Ramón Alberto Garza piche periodista de mierda yo creo que es la peor vasca de porquería que tiene este país pero bueno yo creo que es de los que me involucró en el tema con Canadá y siempre me ha odiado a un grado ¿pero por qué? bueno pues un dilema de pocas personas que le llevas y chingas a tu madre cuando estaba en el norte entonces de los pocos que ha tenido el gusto de cantárselas en su cara y luego cuando estaba con Poncho Romo en el periódico el banco ¿cómo se llamaba el periódico que tiene Poncho? tenía ya se me olvidó hombre el periódico ¿el de Poncho Romo? el de Ramón Alberto ah pues tiene no te acuerdas un digital no creo que ni se acuerdan para que es la mugre este y entonces algo pasó y se me ocurrió demandar a Poncho este me dijo ¿por qué me demandas a mí? y en esa plataforma que tiene Ramón Alberto que todavía está ahí que no me acuerdo porque ¿cómo se llama? este alguien me preguntó ¿por qué? pues demanda ¿cómo se llama? ¿eh? Reporte Indigo Reporte Indigo hombre esa madre este y entonces me dice ¿por qué no le mandas a a Poncho y no a Ramón Alberto? le dije a ver si te muerde un perro ¿a quién le mandas? ¿el perro o el dueño del perro? le dije pues le manda al dueño del perro que es Poncho Romo no hombre pasaba Ramón Alberto y decían ¡uh! 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 vaya cabrón este enojadísimo ¿no? pero esa no me las ha perdonado y pues digo siempre he pensado que es la peor mierda de las peores mierdas históricamente en medios de comunicación que había este país y luego pues como tenía esos contactos con Dennis Mercury con mil gentes este inventó cuarenta historias de que yo estaba he hecho una declaración pública imagínate un evento con San Mariano de Amistad que estuve hablando de algunos temas que hiciste una declaración pública pero el canico editó entonces no es cierto lo que me puso y de ahí se agarró Mauricio dice está editada es más había una afortunadamente una ¿un audio? grabación original de lo que yo dije ¿no? entonces le dije pues ¿cómo va a aceptarme una mujer que estaba arreglándome con el crimen organizado? esa es la mierda hay un libro de un chavo que se llama Ryan Holiday que se llama Trust Me I'm Lying que te explica la manera en la que funcionan los medios de comunicación y cómo es un monstruo que es como un gusanito que va teniendo circulitos más grandes entonces él te explica la historia de cómo él inventó una noticia falsa que llegó a CNN y el caso era que a él lo contrataron como el director de publicidad de una película de un chavo que se llamaba Tucker Max y él para hacer la publicidad de la película contrató un anuncio panorámico puso un anuncio de la película y lo autovandalizó y después creó un blog diciendo que alguien quería censurar la película y ese link del blog que él creó con la noticia falsa se lo manda a un blog un poquito más grande y lo comparte y ahí ya valió madre porque ese link se lo manda a un blog un poquito más grande y luego un poquito más grande hasta que llegas a CNN entonces el periodismo actual el gran problema es que no se rige por credibilidad sino que se rige por clics y eso hace que el sistema para investigar los datos sea lamentable porque ahorita se reporta que se está reportando entonces te vas a hacer cuenta que es reportando aire no verdad yo me acuerdo Roberto acabas de pagar su madre hace el reporte y digo decía el cerebro de Mauricio y ahora el nuevo cerebro descerebrado por tanto crack o no sé qué madre que me había metido que en mi día ni le he probado ni lo pienso probar pero vaya muy mala leche el güey y además se trataba de chantajear en las campañas que le pagaras a su mugroso periódico para tener presencia en una campaña y le dije Poncho y a ti te mocha o toda la larga se la clava a él le eché a perder un desayuno con Poncho pero de las grandes cuachas yo que he conocido en este país sin dudas eras mucho de leer la crítica digo cuando te afecta de forma directa entiendo que no hay forma de evitarla si te quitan una visa a raíz de algo que te puedan pero en general eras de leer tu crítica o de en general sé que en tu casa tienes un pues que es como un estante lleno de puras notas que han publicado en los distintos periódicos pero leías constantemente lo que la gente decía a ti o no la realidad créeme que tienes que estudiarlo con una apertura no decir bienvenido que la gente quiere decir de mi pues si sinceramente dice oye pues francamente yo disfruto mucho ir a pescar a Canadá lo disfrutaba y entonces el embajador que nos acaba de contar la historia conoció mi caso y le dije oye pues pregunté a los americanos pues existía un sistema de información y de inteligencia pero no es para que vengan todas las babosadas creo que muchas las fuerzas no Ramón Alberto con Excel se salían por las primeras planas que no creían que me reelegiera de alcalde que si me reelegí en esa ocasión y Ramón era el que estaba duro y dale con el narcotráfico y metido en 40 broncas puras babosadas así imagínate ocho columnas una semana seguida en un medio nacional Ramón no pues acabaron quitando la visa cuando pedí la renovación pero de periodicas o sea bueno este embajador pidió una ahora una petición a Canadá que no sé que va a acabar no me ha notificado del consulado ¿eso hace cuánto fue hace poco? no pues hace poco pero este y me pidió como una person of interest una persona de interés entonces me dicen bueno pues está en la punta de la grilla o sea cualquier cosa pueden publicar de él yo nunca he sido acusado nunca me ha vinculado a un proceso de nada nunca he tenido un problema de nada ahora pues a periodicas o si le crean los periódicos ya bien pues quíteme la visa y una bronca ¿no? entonces le pidió al departamento el secretario de lo que sea el primer nivel en Canadá de que reconciliara mi caso y me devuelve a mi visa ¿y ahorita estás en...? pues mira la realidad no creo que estoy tan apurado ahorita estoy yendo a España y las veces que puedo así vienes llegando ahorita llegando hace dos días a España estoy trabajando en el palacio que estamos haciendo allá estoy feliz ¿es un museo también? o sea parte va a ser un museo parte va a ser un museo bueno ahorita retratando la primera vez que duermo ya en el palacio son cuatro edificios en uno de ellos es el palacio una manzana ok y pues la realidad es si lo agarras como época del nacimiento es una absoluta maravilla y locura que hay en este mundo entonces me quedé así con el sentimiento que ya no estén leyendo malditos periódicos los canadienses y si tienen algo de que acusarnos pues que me digan pero que no estén inventando estupideces que hay que saquen el link de este podcast yo pues digo de verdad es que es una vergüenza no se vale claro y digo pues si tienen algo que me digan que eso pero si no nunca me han acusado de nadie no tengo una bronca ni con los americanos ni con nadie pues no es posible que me quiten mi visa canadiense pero bueno pues digo yo siempre se me ha dado un mitote en el otro los gringos pues da igual cuartito los canadienses ya no me dejan entrar ¿y en España no has tenido problema? no ahora me acaban de dar a la nacionalidad española la acaban de dar y pues yo creo que estos días ya debe estar aquí a mi pasaporte yo no sé ni para qué lo voy a ocupar pero bueno este con ese sí podría entrar a la carrera pero ¿con el español? pues sí pero no lo voy a hacer porque es como tratar de engañarlos o se lo pueden tomar a mal pero pues no imagínate el broncón que oye yo estoy tachado y luego fíjate de burro porque un conscrito es muy amigo mío Canadá este cuando hice la aplicación el consul que me tocó le dijo fíjate que hay unas dudas de pues obviamente todos los que están los periódicos conmigo dijo Mauricio retira tu solicitud de visa y le dije al consul le dijo oye pues otro es consul piensa que mejor retira mi solicitud dijo no Mauricio tu familia tiene negocio en Canadá lo que fuera y dijo no hombre no hombre hay un problema cancelada y me dijo François o sea te dijo que la retirabas antes de que te la cancelabas retírala y el consul que estaba en funciones me dijo si te la van a robar y me dijo François si te la cancelan no sabes el broncón en Canadá para que te la devuelvan y peor pues si están tratando involucrados relacionar con temas como narcotráfico o lo que fuera o crimen organizado o sea te dijo que la retiraras y luego que aplicaras en otro momento pues si y no lo hice el consul nuevo me dijo que no había bronca obviamente me la cancelaron y como al mes quitaron la necesidad de sacar visa y además como yo estoy tachado entonces yo no puedo ahorita aplicas ahí en internet y te dan no yo estoy yo si estoy tachado o sea yo no puedo aplicar y tampoco voy a tratar de echar mentiras no pues me quieren regresar que bueno y si no pues ya que se fríen los salmones y que los pesque alguien más o que le sigan que le sigan dando la vuelta al mundo pero gozo la pesca del salmón bueno regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica este que digo hemos platicado de muchos temas y ahora estamos platicando también afuera del programa este quería platicar un poco regresamos al tiempo platicar un poco de tu infancia platicar también un poco de tu historia genealógica o sea de tu familia como fue el contexto este digo estás involucrado en muchísimas cosas y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso mira desde muy niño mi abuelo que hace cuando empezamos el programa hablaba de Aristóteles y la ética nicomaquea pero el capítulo que nunca lo he mencionado es de las virtudes morales así se llama el capítulo de la ética nicomaquea bueno pero mi abuelo yo siempre lo considero las personas más sabias increíblemente fuera de serie que he conocido en mi vida y pues él se patrocinó de cuenta la UDEM por decirte y le dio el dinero para que se leen a la universidad con el compromiso que se lo dio a Camilo a mi tío yo estuve ahí presente Camilo más que yo quiero que nadie sepa que yo di el dinero era así no andaba tratando de ni de presumir ni de nada pero desde muy niño pues yo lo conviví jugábamos golf tenía 10 hoyos de golf en su casa si tenías 10 hoyos de golf y fuiste bueno en golf no como había lana de por medio nunca me convenía jugar muy bien si el handicap te convenía no porque me partí en la madre entonces entonces yo empecé a andar ahí uno yo bueno que tocaba ya te ganabas unos peces y luego íbamos a jugar billar entonces pues eran mis tíos abuelos mis tíos carnales me tocaba con vivir mucho con esa y me encantaba jodiendo te llevabas con gente más grande no te decían como te decían el enano el enano no pero fíjate mi tíos abuelos yo tendría no sé 10 años pues ellos tendrían 70 por decir y en uno de los hoyos que me acaso voy a olvidar que era el hoyo 9 había una bajadora en ganijas todos los carritos los parabas en la bajada y te bajabas a pegarle la bola entonces fui y le puse en reversa a los carritos entonces le quitabas el freno agarré el vuelo y cuando le plasabas pues salieron volando me dijo carrillo chiquita de reversa salieron volando no me querían matar chiquita o sea se fueron se fueron de reversa al imagínate que tú al carrillo le quitabas el freno y se arrancaba el vuelito pero al pisarle para que corría más rápido estaba en reversa ya entonces pues estaba más rápido pues salió volando chiquita de la madre diablura y luego una vez fui a al Laredo no me acuerdo de huerquilla una viborona cascabela y eso pero muy bonita y yo conmigo era chiquita a ver a quién se la ponía para molestar y pues caía la bola y me le ponía unos gritos pero no me había borrado del lado de la bola me gozaba me gozaba con mis chidos abuelos y luego pues ya más grande pues ya los conviví hasta ya de casado hasta que se murió mi abuelo pero y Armando que era también un tío que le decía socio porque en general eran compañeros del golf y compañeros del billero pero bueno conviví muchísimo en mi familia y bueno pues la historia también de papá grande Isaac que casi está perdida papá grande Isaac fue el presidente fundidora vitalicio el presidente vitro pues el presidente de lo que hoy sería FEMSA el presidente de lo que hoy sería ALFA el presidente de lo que hoy sería CITSA el presidente de todo lo que es Monterrey ese fue mi bisabuelo Isaac Garza yo creo que es el que verdaderamente revolucionó la parte industrial de Nuevo León y no hay nada de su nombre fíjate hay una calle en Monterrey que se llama Isaac Garza pero no es él es su maestro entonces es increíble o sea fíjate hasta en eso como puede ser la historia tan ingrata que el personaje que verdaderamente cambió no volvió ni cambió todo este desarrollo empresarial de este estado como fue mi bisabuelo me está borrado es increíble ¿no? ¿sentiste alguna vez como una presión o algo así de que tu familia tenía nombres muy grandes ¿sentiste alguna vez como una presión en ese estilo? hay una anécdota también chistosa que cuenta en la película que dijiste que te casaste a los 20 te casaste muy viejo tú que eras a los 18 porque no conocías a nadie en tu boda conocías nomás a 5 o 10 amigos no, sí es cierto o sea lo que te pasa es que pues en eso creo que en ese tiempo las bodas eran más arreglos de negocios y de cosas y de compromisos y a quién invitar a quién no invitar pero no eran amigos míos nunca fueron 6 amigos y ahora todavía las películas y digo ¿quién sería entonces que estaban en la boda? o sea no, no realmente solamente conoces a tus 10 amigos los demás no tienes no, bueno mis tíos abuelos no creo que andaban pero los invitados no son muy de aquel y además obviamente todos están muertos pero era otra forma de ver las cosas pero y yo pues siempre estuve yo muy cerca de mamá era la parte de mi abuelo de Alfa y luego pues papá salió ya de consejo y me metieron a mí al consejo de Alfa y luego no, no de más chiquillo estuve en lo que fue Casolar lo que fue todo el proyecto de Manzanillo de Las Hadas también un proyecto de José que lo pusimos en primer lugar mundial bueno fíjate a dólares de hoy yo que fácil fácilmente tendría arriba de 50 mil dólares el metro cuadrado 50 mil dólares el metro cuadrado de los últimos proyectos que hicimos y lo vendimos todo el proyecto como en dos semanas o sea traíamos un guato mundial pues es cuando me invitaron el Club 54 y cuando me invitaron todas esas cosas entonces sí traíamos una matraca mundial bárbara con el proyecto de Las Hadas en Manzanillo entonces pues yo puedo decir es que a mí me ha tocado vivir tantas cosas pero fíjate yo también digo eso que decías hace rato de vivir plenamente una cosa que también digo muy poco pero yo en la realidad hacer lo mismo siempre yo no me aburriría mucho o sea el hacer cosas diferentes no es nada más el la emoción de la experiencia y demás sino yo creo que además aprendes mucho y yo creo que en la medida que pretenda ser una persona más más completa más llena más pues no sé con más sentido de vida pues a medida que tengas más experiencias si vives una y eso pues desde mi carrera en Estados Unidos yo decidí hacer algo era una carrera que estaban inventando porque estaban demasiado especializados el ingeniero eléctrico y el físico y el matemático eran muy especializados entonces los gringos se hicieron cuenta de que intentaban abrirle tantito al abanico a gente más plural con mayores experiencias esa carrera que se llamaba Industrial Management que yo crucé del 66 al 70 pues era como una ingeniería con administración me graduaron como ingeniero pero gran parte de mi carrera era de administración y obviamente lo que te pedían era que tuvieras una paseada por una montonada de temas y luego ya tuvieras algo más más puntual para tu maestría o lo que hicieras adelante eso antes no existía entonces yo fui de esas primeras generaciones de buscar gente más genéricos que especialistas en mí me encantó ese tema entonces saqué una maestría en finanzas del TEC y luego en economía o sea no la terminé porque me peleé ahí con los maestros en la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿te peleaste con los maestros? ¿por qué te peleaste con los maestros? pues yo yo casi saco una licenciatura en matemáticas me faltó un año año y medio para sacar una licenciatura en matemáticas pues había muchos temas que yo sí se entendía y había un cuate amargoso que tenía una licenciatura y me encantaba que se equivocaba cuando hacía las cosas en el pizal le decía la iglesia pero bueno yo estuve en la Universidad Autónoma de Nuevo León y del TEC y me gradué ¿cuándo fue el paso el primer paso a la vida política? pues fíjate que cuando sería pues yo creo que desde fácilmente a los 10, 12 años que yo decía que andaba aprendiendo a volar porque papá era el único que tenía permiso de una credencial vamos a decir con alto rango para poder hacer lo que tú quisieras en una casilla si había una regulidad cancelarla o lo que fuera ¿en una casilla? una casilla electoral o un centro de votación y de esas pues había como mil credenciales de esas pero una se la daban al PAN y era para papá entonces pues a donde nos hablaban pues a la verdad bronconas brutas entonces me acuerdo esa vez que andaba aprendiendo a volar pues a las 7 de la mañana no se acuerda llegamos ahí en San Pedro a una de las casillas estaban llenas las áforas pues estaban empezando la votación todas las áforas llenas entonces papá este brincos y gritos y sombrerazos pues abrí los san fuera de que anular toda la votación yo andaba tomando fotos y me agarraron por una ventana pues yo que andaba aprendiendo a volar caí en el cofre de un carro afuera te aventaron por una ventana te fenestraron te fenestraron bueno yo digo que andaba aprendiendo a volar te aventaron por una ventana si de la casilla y que caíste en el cofre de un carro si caí en el cofre de un carro digo es que en este podcast la palabra de fenestrar es una palabra muy importante es el primer invitado que ha sido de fenestrar bueno pues no sabía y no te pasó nada no te rompiste no hombre nada pues el carro estaba ahí afuera no digo dos tres metros pero no me agarraron la mano ¿o cómo fue? no hombre también chiquillo un flaquillo no pensaba nada ahorita si van a traer para aventar ¿cuántos tenías ahí? unos diez dos está muy cruel aventar por la ventana un niño de dos entonces pues además están los madrazos adentro de la casilla y yo era el fotógrafo entonces pues yo creo que les dio coraje que estaba registrando gráficamente toda la bronca que había la madre para afuera pero bueno no pasó a consecuencias pero iba a acompañar a mi papá en los procesos electorales y siempre le daban a mi papá la única vamos a decir credencial importante para armar la madre en una casilla chueca si había mil chuecas supone que papá anulaba cinco días que no cambiaba la intención electoral pero le tocaban las broncoronas y yo siempre iba con él entonces pues a mi siempre fue una cultura me decía oye pues este cuento hay que echarle ganas y necesitamos mucha gente con mi papá que ahí está con su credencial y pues cada vez había más y además bueno ahora hay mil acreditados de ir a supervisar un proceso electoral entonces pues había puros paleros y uno que tenía permiso de hacer esa madre que era mi padre después de muy chiquillo me tocó eso y pues de ahí hace cuenta que fue mucho una conciencia de me tocó conocer a Gómez Morín muy amigo de mi abuelo me tocó conocer una casa de mi abuelo y además tengo escrito con puño y letra de él el himno del partido que no es el mismo que ahorita se conoce el himno de acción nacional yo personalmente creo que el himno lo escribió Gómez Morín y tiene pequeñas diferencias del ahorita del oficial ¿por qué crees eso? porque tengo escrito con tu puño y letra en una carta que dice Manuel Gómez Morín también vi en un video que tenías unos escritos de Cortés que sospechabas que no me acuerdo que documento lo había escrito realmente él en lugar de no sé qué persona no bueno esa es la la conquista de los españoles de las días del castillo ya se ha escrito demasiado que no lo escribió él por muchísimos motivos y creo que es un relato de Cortés y de hecho tengo otro libro de Gómara que ese es un libro también de 1500 y Gómara escribe mucho de la vida de Hernán Cortés pero a Felipe II que era el rey le dio tanto envidia y si te agarraron con un libro de Gómara te metan en la casa y ahora que yo lo conseguí yo no sabía que hace 500 años estaba prohibidicísimo y la verdad pues un relato donde le echa muchas porras y Gómara me acompañó a Cortés en los últimos años de su vida pero mira en historia te voy a decir una cosa que me pasó cuando estuve en la universidad que también peleé con un maestro cuantosamente ¿tenías enemigos desde estudiante? no desde toda mi vida desde toda tu vida y además un día un día un día un maestro chingada más a mí se ocurría no iba a clases nada más de un frío de la fracada cuando yo estaba en Indiana en la universidad de Purdue pero espantoso pero además me iba bien los exámenes y todo yo nunca bateaba y entonces un día me habló el maestro ven aquí a mi oficina entonces le dije dígame este no no te voy a aprobar el curso si no vienes a clase y le dijo oiga el curso se mide por los exámenes y pues estoy saliendo bien los exámenes que a usted le importa si vengo o no digo tú tienes la obligación de venir no tienes la obligación de venir es usted cabrón porque es el que pago no y ahí hasta ahí me corrió en la oficina me la veía pasando así con y era una etapa en donde los maestros eran más físicos o no o sea porque las escuelas aquí en México las públicas antes aventaban borradorazos y así no es en las privadas no en Estados Unidos en Estados Unidos nunca fue así eso es muy de México me ha pasado cosas muy chistosas una vez me imagino yo entré a los 16 años me derrobo casi de 19 en Estados Unidos y eran las universidades más complicadas ¿no? o reconocidas y y luego hacía cosas que no se me ocurrió y no tenía ni por qué y estaba mi primer año de carrera y tenías les dieron allá lectivas ¿no? que podías poner pues una de posgrado en la historia de México de un posgrado pues eran puros sí puros mayores ¿no? puros mayores huércoles de 16 años y y el pelado era súper priista de de cultura priista en la historia de México entonces le hice todo un estudio de los fraudes del PRI un rollo en barro ¿era un mexicano? ¿no gringo? era gringo gringo igual hice mi trabajo llegué a su oficina y me dijo esto es una porquería me refiero a la basura no sabes de la que te metiste entonces había varios niveles en la universidad y había los que le llaman los deans ¿no? o sea te cuento los que le reportaban al presidente de la universidad pero eran por facultades se le cuenta el dean de educación o el dean el rector se le cuenta entonces le pedí la cita al rector de humanidades y me la dio y me dijo ¿qué cosa pero? le dije oiga tiene aquí un maestro loco fanático priista desubicado y le dije y además yo estoy aquí en un país que se cree en la libertad y que si Estados Unidos y el cabrón me tiró mi trabajo la basura o sea te la tiró físicamente a la basura a la basura entonces lo fui a acusar con el con el rector con el rector de humanidades de la universidad me lo pusieron como palo general pobre cuate entonces Mauricio ¿qué es esto? ¿a qué respetamos? nunca lo dejaron el pinche curso otra vez en clase que tal me interrumpía y lo jorobaba y me tenía que poner el maestro entonces acabé todo el curso te traía un coraje yo creo que el pelado todavía me ha doliado si está vivo cada clase me encantaba como ya sabía que no me podía hacer nada y ya lo había denunciado con el rector entonces lo tenía bien acá lo ha parado y te digo ahora te vas a joder me tiraste y ese fue al principio del semestre si al principio así me la vivía de veras la pasaba no sé por qué te juro que eso se me quitó andar de cocora y además tenía una capacidad de explotar a la gente no te puedes imaginar Roberto pero en cinco minutos te tornaba el que quisieras que me pusieras enfrente de mí y gozaba hacerlo o sea yo me divertía sacando de quicio a la gente no sé cómo decirte como ejercicio y la verdad que no crees que y es algo que ahora yo sé que no crees que he perdido la facultad ahí la tienes pero no la hago ya la idea ya para que yo pero cuando tienes esa hebra de tener esa capacidad para hacerlo explotar ya me da la realidad hacerlo pero de que puedo y por muchísimos hay en Luisa y no te puedes dejar cuenta de gente que hiciera por el gusto hacerlo platicabas ahorita de un poco de las colecciones que tienes me tocó ir a tu casa y ver todas tus colecciones pero también dices que tienes colecciones puntuales y también eres muy chacharero como distingues entre qué si coleccionar o qué si comprar o qué si adquirir y qué no porque tampoco pues me imagino o sea si coleccionas minerales pues hay millones de minerales o sea cómo le haces para distinguir llegas a un punto hasta que mi hijo es psiquiatra Estefan mi hijo mayor y bueno pues de hecho es el director de psiquiatría del hospital universitario creo que le reportan 70 psiquiatras del primer nivel nacional y un día le dije oye hijo este dijo mira eso no sé cómo les llama él como hace cuenta tu cultura tu personalidad o no sé qué y yo como se lo que dijo no pues como hace cuenta con un obsesivo algo no compulsivo pero un obsesivo algo entonces esas cosas se te vuelven como una pasión de 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 chacharero ¿no? que te andas viendo y una mugura y la otra y la otra y la otra aunque no te sean paradas pero es parte de una muy elegantemente él te dice de una personalidad si lo quieres ver si más a nivel de raza pues es más de una enfermedad pero yo lo que digo pues no saben cómo disfruto estar con esa enfermedad de andar de compulsivo este por eso he hecho las colecciones que he hecho es un poco de compulsividad otra moneda y otra mugre y otra más más y más y más y más y más pero es un poco es un tema de medio de personalidad llámale personalidad o enfermedad pero le digo bueno pues es enfermedad la gozo mi enfermedad y si es personalidad pues igual pero pero si es una parte de de ser muy obsesivo si me tocó la vez que fui a tu casa cuando te conocí estabas sentado en el jardín estabas comiendo como un atún que estaba marinado no sé cuánto tiempo y lo probé y después me dio una diarrea terrible con ese atún que estaba estaba muy bueno pero hasta me cayó muy pesado te ando a ver que de los malos cacahuates que comiste unas horas antes era un queso no sé qué pero no me adiós un musbuco de hecho ahorita me traje un jabugo de España que bárbaro está curado que es un jabugo jabugo pues es esas vacas cove pero este está añejado es un corte de carne una pizosota así corten unas rebanaditas todo marmoleado de grasa no bueno eso lo acabo de sacar hace rato una rebanadita para probarlo buenísimo a mí me encanta comer muchísimo o sea cuál es tu rutina en este momento de tu día a día tienes rutina qué es lo que hace cómo estructuras tu día pues mira tengo días puedo decirte los sábados que con semanas muchachas nos vamos a un japonés me gusta mucho la comida japonesa y entre semana pues un poquito de todo pero ahora me ha dado por una receta buenísima de gazpacho para el mediodía que es un poco española pero me doy cuenta que me ayuda a quitarme calambres y cosas de las manos el consumo de tomate no sé el fierro no sé qué tendrá además está buenísimo el mediodía de gazpacho pero qué es el gazpacho me suena o sea siento que pues se hace cuenta que tendrá sí es una sopa pero que tiene tomate pepino esos chiles grandotes que son de puro sabor no sé cómo me acuerdo cómo se llaman ¿cómo se llaman? morrón ah bueno en este programa digamos el morrón el chile morrón sí no de hecho hace poquito me entrevisté una revista gastronómica aquí en San Pedro y mi artículo se trata sobre mi odio visceral al chile morrón bueno pues aquí necesitas dar cuenta que lo tiene pero es uno de los ingredientes que tiene y luego tiene clara de huevo no sé por qué ves tanto el morrón es que no es que no no sé tú no odias ningún por supuesto que sí o sea que no te gusta comer este morado ¿cómo se llama? el betabel el betabel es un gran ¿qué es un vegetal? todas las cosas medio dulzainas ¿no te gustan? y los mendigos chayotes no los chayotes yo tampoco soy tan fan bueno tengo una enredera de niño en la casa había chayotes todos los días acá sí me acuerdo súper odiando y el camote el camote tampoco por dulce sí el camote y el betabel yo creo que son dulces no dulces son dulzainones sí no me gustan y de verdad pues nada más sí me gustan pero así cosas dulzainas no me gustan eres muy artesanal o sea te gustan los rituales los procesos manuales ¿no? o sea eres muy sabes tocar el clarinete como que siento que que tienes como una personalidad que te gustan mucho los rituales y la artesanía de las cosas ¿no? como que los pequeños detallitos bueno hay un clarinete clarinetista que ofreció que se llama Pete Fountain que él tocaba mucho en Bourbon Street en Orleans sí justamente todo el día la semana pasada y Pete bueno todavía dos estaba él y el Heard con la trompeta sí pues yo fui como pues man viajaba desde Indiana hasta allá que era todo un día camino para un montón de horas para irme a escucharlo el fin de semana y yo creo que tengo si no todos casi todos sus discos dedicados y firmados por él ¿lo conociste personalmente? ¿cómo no? y era amigo tuyo pues a mí me volví a Teresa San Pedro fíjate en la administración a hacer un concierto pero no se pudo pero mejor jazz del mundo ¿no? y entonces yo lo agarré como una parámetro de decir bueno entonces ahorita tengo escritas como 100 150 canciones ¿cuyas? no de sus discos de los discos de Pete pues tiene muchos floreos y arreglos y entonces de esas canciones pues obviamente de muy diferentes grados de dificultad entonces pues empecé a tocar una y otra y otra y otra y otra pero mi primer concierto de clarinete lo toqué a los 12 años en Washington con un conjunto de jazz o sea desde los 12 sabes tocar el clarinete sí ya tocaba y en ese viaje me aceptaron mis papás comprar un clarinete muy muy fino un Selmer y todavía lo tengo es el que sigo tocando ahora me le veo al rancho ¿es el que sale en la película? no ese es un Le Blanc que es otro también es el que toca en Pete Fontaine es un Le Blanc y los dos son así de los grandes clarinetes de todos los tiempos que son como de los 60 espectaculares clarinetes y los dos de veras sonoros de una maravilla de madera entonces por años todos los días una hora una hora y yo creo que ahora con la no nada más la pandemia sino fue yo no me he dado cuenta que empecé con un problema del cáncer y luego pues ya me operaron de la plebra y tenía lleno de agua un pulmón entonces yo no me di de repente me di cuenta que estaba teniendo mucho para tocar entonces ya me dio como flojero entonces la realidad es que sí trae un problema físico y luego también la pandemia como que ahora uno estaba así medio nadie se mueve todo el mundo tranquilo y pues yo tocaba mucho jazz entonces canciones muy movidas y muchos arreglos es demasiado rápido todo este cuento para lo tranquilo en la que estamos entonces hasta cuenta que vi como un contraste de decir oye vamos a agarrar la que más en cara entonces compré unos rompecabezas y agarré otro tema a practicar cuadrella y armar un montonado de rompecabezas de miles y miles de piezas y eso un año ahí y luego seguimos trabajando en mis estudios numismáticos son los de las monedas los numismáticos platicame un poco de eso me regalaste dos dos libros que venían en una caja platícame un poco sobre esa investigación que hiciste sobre las monedas que tu la parte que más goce de esa investigación se llama las jolas si no luego busca Lilela porque es una mugre de 10 hojas pero vale la pena las jolas es una moneda que se hace en 1817 en San Antonio que entonces se llamaba San Fernando de Béjar y lo particular que tiene es que como la corona española no te autorizaba moneda fraccionaria pues entonces la gente hace sus monedas con autorización del municipio o lo que fuera esta jola de 1817 que es de Manuel Barrera la autoriza el gobernador de que se haga la emisión en Estados Unidos y traen ahí los gringos una confusión bárbara porque hay varias monedas diferentes y a todas les dicen igual jolas y no son y esta de Manuel Barrera es única y una manera única en Estados Unidos oficializada y documentada pues vale más de un millón de dólares entonces es una corcholatita del tamaño de mi uña creo que me la enseñaste bueno está en la portada del libro te lo he enseñado porque está en la portada del libro te comento esto porque para mí una investigación que además le dediqué 50 años sobre la manera particular emitida por gente que ponen ahí su nombre pero en lo cual replanteo toda la historia de esas monedas cuando le dices le dedico 50 años viajaste allá hiciste o sea cómo es ese trabajo de investigación bueno por decirte en mi caso particular en Austin hay una en la Universidad de Texas tienen un se llama el Dolph Bridge School Center que es un centro de investigación y yo estoy ahí acreditado entonces yo puedo entrar ahí por papel todas las cosas originales que quieras pero no creo que cualquiera te dejan entrar ahí entonces pues en el libro si ves ahí salgo en las fotos con el documento donde el gobernador autoriza la emisión de la moneda con el documento original y ese documento pues bueno me gustó que me lo prestaran y tomé mi foto con él pero más que todo lo que te ves es muy padre cuando te das cuenta de que todos los libros escritos de nomismática en Estados Unidos estaban equivocados y dices oye pues que padre no poner tu granito de arena en un tema que hay yo creo que millones de nomismáticos en Estados Unidos esta área del nomismático está bien dicho en que entra es paleontología es arqueología o sea que en que mira en los temas estos hay básicamente dos más sobresalientes filatelia que son estampillas y nomismática que son monedas o sea es completamente separado todo lo demás son monedas o estampillas y eso están así los filatélicos conocen mucho nomismáticos y viceversa pero el ramo nomismático si es muy amplio digo ahora que estaba en España compré parte de una colección porque me divierto pero puedo decirte son monedas emitidas por el pueblo donde yo estoy pero del año 200 al 300 del 200 antes de Cristo al 300 después de Cristo romanas de cobre monedas de cobre preciosas ¿y qué es lo que te gustan las monedas? lo que dice pues fíjate esto que compré ahora la realidad que tengo un buen rato por estudiar porque luego vienen ya de todos los reyes españoles y pues todas las monedas que emitieron te cobre mismas que no autorizaron que se emitieran en América entonces por eso en América se hizo esta a falta de las monedas oficiales españolas entonces pues se dio esta gran efervescencia de monedas por particulares o por municipalidades y son mis dos libros el de la moneda municipal que es un libro que hice hace como 5 años y el de la moneda particular que creo que te regalé ¿no? Ese libro o sea lo que me interesa mucho es que digo supongo que es de las cosas que más orgullosas estás ¿no? si le dedicaste tanto tiempo para ti debe ser un orgullo ver esos libros publicados Esa es parte de lo que te digo de que hay dos cosas que para mí es difícil a veces ver como las sumas Roberto porque una es decir el vivir plenamente que dices estoy encantada de todo lo que estoy haciendo pues yo no tengo proyectos que no he terminado y la otra es decir hay que pagar un proyecto que a Dios gracias lo terminé antes de que me ganara el cáncer o me ganara la fregada ¿no? Imagínate este año he estado creo que seis veces en un quirófano entonces pues sí batallas en decir y me falta ¿no? pues estoy ahorita trabajando en la milarca pues para mí mi proyecto de vida tal vez el más importante de todos es la milarca que ahí va y está ahorita en construcción yo creo que todavía le falta un poquito más de un año para que se termine para hacer una locura va a ser el mejor museo de México quitándole antropología por lejos y de mí te vas a acordar o sea va a tener repercusiones internacionales ese museo y dices bueno pues igual es mi colección de mi vida el más importante museógrafo mexicano Miguel Ángel Fernández Miguel Ángel pues hizo el Palacio Nacional el barroco Chapultepec lo que te puedas imaginar he hecho como 50 museos en México el primer orden mundial y es una persona que quiero muchísimo entonces para mí no es nada más un proyecto sino está hecho por el más importante museógrafo es un proyecto que tengo muchos años trabajando en él bueno pues la milarca misma tiene 40 años entonces para mí ahora volver a construir todo el proyecto pero ya como museo pues a mí me motiva muchísimo y la colección abajo que es un poco lo que sube en TikTok que yo empecé a ver que es lo que tienes ahorita en digo para la gente que no sepa que es la milarca es un museo que estás construyendo construcción pero abajo hay una cosa que se llama gabinete y esas vienen un poco desde el medievo de la época medieval que eran de los reyes y los castillos ponían les decían gabinetes de maravillas o de curiosidades entonces en la vida del rey las mujeres que encontraba de armas y piezas espectaculares o de arte las ponía como en un exhibidor eso es lo que estamos haciendo pero esto son como 500 piezas y yo creo que en la historia se ha montado el mundo es un gabinete de la importancia del que se está haciendo en la milarca que va a estar en el sótano y ahí además va a haber un museo numismática y los techos españoles que son cuatro el renacimiento me imagino que ha de ser el como el némesis de muchos museos porque les quitas ahora o sea no pasa que llegan a lo mejor a una subasta y ven que un comprador dice nada si me toca pero en paleontología si me imagino en paleontología si me toca porque yo estoy en el primer buen mundial o sea yo tengo derecho por mis conexiones y por las cosas que se están investigando en Europa pues casi tengo que ponerle el nombre a una nueva especie que se está registrando tienes ¿le pusieron nombre a una especie o a una familia? a un género a un género y a la especie ¿no? el Mauricio ¿cómo se llama? Mauricio Saurio Fernandesi bueno ese es uno pero otro le pusieron milarca ok que es el nombre del museo y esa es familia nueva este que es un entre mantarraya y tiburón pero es familia nueva que ahorita para que te encuentres algo que sea familia nueva que luego tiene géneros y luego tiene especies este pues le ronca pero un rato ¿no? ¿y al género no se le pone nombres? ¿aquí le pusieron a la familia y a la especie? o sea el Mauricio no sí porque supuestamente es de repente su familia pero lo dejaron como género nuevo pero la familia es Plesiosaurio pero es el único en el mundo que se conoce completo Mauricio Saurio es Plesiosaurio pero es el único que hay ¿qué se siente tener un Mauricio Saurio? o sea que lo ves tú como un logro y más o sea si yo estoy yo me imagino que me gustaría mucho el nicho de la paleontología si hay un Roberto Saurio pues bueno no me callaría presumiendo al Roberto Saurio ¿tú lo sientes así? pues fíjate que nunca lo lo presumo pero sí en mi charran charrarrarra en tu en tu famosa mi famosa madre que vas cambiando de de bolsos te lo comparto a verlo a verlo te lo regalo Mauricio Saurio Fernández sí sí así se llama ese es ese es en una visión reconstruida de cómo sería el animal y por el otro lado ese es volteala y es mira lo ponemos aquí andale ese es el bueno ese es como era el animal y el otro es como es el fósil esos son mis tarjetas de representación nunca las uso no se me olvida que las traigo ahorita no sé por qué me acordé traes tarjetas de presentación es para que veas es el Mauricio Saurio felicidades digo a lo mejor tú no lo no lo presumes tanto pero es un gran logro tener un bueno te voy a decir una cosa que tengas especie bueno pero pero que tengas género o género perdón yo no conozco ningún animal especie que haya puesto el género de una persona y peor género y especie en mi caso parece el nombre de cuando tú estás jugando de niño a un dinosaurio le dices Mauricio Saurio ahorita está en cualquier medio de información mundial pues ya aparece en la paleontología a qué edad te empezaste a interesar desde que tengo un segundo o sea si el Mauricio de los 12 años supiera que eventualmente va a existir un Mauricio Saurio es que le diría lo que pasa es que desde muy niño este me encontré yo siempre andaba viendo el suelo no y andaba puntas de flechas y lo que fuera no sobre todo aquí en el norte de México y la realidad que pues todo fue un océano y desde muy niña me encontré muchos bancos de fósiles que yo los encontré de hecho aquí en Nuevo León en Nuevo León en Norte en Lampazos y de hecho el mérito que me dan un poco por el Mauricio Saurio Fernández es por el banco de Vallecillo que va a acabar siendo yo creo que el banco más importante cretácico del mundo y es un banco que yo encontré yo descubrí entonces un poco el cuento ese de Mauricio Saurio es como un reconocimiento del mundo paleontológico por un banco verdaderamente espectacular saliste también en la portada en una revista muy famosa de paleontología en Science que es la revista más importante seria del mundo ese es con el Milarca como comparas tus logros como paleontólogo y como político o se compara en una misma escala o sea en retrospectiva digo en tu perfil en Instagram te tienes como creo que como coleccionista o sea así te defines o como pero fíjate una cosa chistosa que me pasa por lo menos en el tema paleontológico con las gentes que me junto todos son doctorados en paleontología normalmente americanos franceses alemanes americanos pero mi medio de amigos son puros doctorados o postdoctorados entonces es chistoso ¿no? de que pues dices no pues he aprendido ahorita te le doy vueltas a un recién egresado pues yo ando yo tengo muchísimos años aunque no es mi profesión pero tengo muchísimos años muy relacionado con gente que ha sido su pasión y su vida ¿no? la paleontología entonces pues yo digo que desde muy niño la he gozado y la sigo gozando y ahora pues la realidad que creo que va bien que le ofrecía a Samuel un porque me fue a comer a la casa hace poco y hacer un museo de paleontología aquí en el estado de Nuevo León en honor a Vallecillo y estaría yo donando toda mi colección que son más de mil fósiles de primer nivel mundial la i que tiene el nombre ¿por qué se la ponen? ¿qué? o sea el Fernandesí ¿por qué es Fernandesí? pues yo creo que ese no sé si será por latín no te podría decir Fernandesí no sé pero estudian sus reglas de cómo lo puedes de la nomenclatura sí de la nomenclatura entonces no te ponen Fernandes lo ponen Fernandesí si fueras González sería Golandesí no sé por qué no sé ¿sientes que no se valora la colección que tienes en Nuevo León y en México? pues mira es la más grande del mundo cretase que además esto explicaría mucho lo que es la historia de la tierra pero bueno aquí hay si algo sobra lo digo con mucho respeto la cantidad de nacos incultos cuando lo puedes imaginar y en un tema como este pues en realidad además también hay muy poco conocimiento ¿no? es que eso necesitas un nivel de cultura para apreciar la pues no creo Roberto fíjate que yo creo que estas piezas de fallecidos son tan espectacularmente hermosas pero bueno arranqué un museo y el alcalde lo paró ¿no? ahora pues ahora vi muy animado al gobernador de poder hacer este proyecto y pues yo de veras yo voy a compartir con mucho gusto mi colección con Nuevo León con con el mundo porque sin duda bueno mucha gente considera que es la colección más importante en el mundo de fósiles marinos pero es increíble a veces el poco interés que hay por la cultura ¿no? a mí a veces me impresiona muchísimo que la gente anda en cualquier tema pero pero muy poco en temas culturales para mí es una lástima muchas veces como que se reconoce cuando se valida en el extranjero cuando el extranjero lo reconoce y voltea a ver y dices ay wey bueno como estas cosas los reconocimientos que tengo son mundiales pero de Lina o de algún organismo mexicano no tengo ningún reconocimiento de nada pero pues si tengo reconocimientos mundiales pero así es como dices te acuerdas un dicho que nadie no es profeta en su tierra entonces mira yo como no peleo nada por ni tratar de sobresalir ni de apantallar ni de presumir ni de nada luego con mucho cariño entonces al final de cuentas lo que buscas es que estas cosas se acaben haciendo también ahora ya me pidió el gobernador que pensara en una colección que me iba a ver a España de arte popular que se quede junto con toda mi colección de arte popular hacer un gran museo de arte popular yo creo que también tengo una colección más importante en México de arte popular y pues igual lo haría Roberto con mucho gusto o sea mira yo he visto dos cosas en el coleccionismo no es como esa enfermedad de acaparamiento de como decía hace rato de acaparamiento de de comprar una cosa comprar otra si uno lo veo como una responsabilidad de compartir y más si sabes de un tema entonces cuando lo he hecho en homismática y ahora pues lo quiero hacer en arte popular y lo quiero hacer en paleontología entonces te digo pues cuarta te hago para rato y ya para terminar me gustaría que me compartieras tu percepción de en general tu religión si eres o sea en que crees que donde encuentras tu motivación en la vida que como ha cambiado a lo largo del tiempo o como lo es mira no sé si te lo platiqué pero yo siempre me he cuestionado mucho lo limitado que somos o los humanoides que queremos ver todas las cosas si ves a los marcianos son como humanos y los de plutón son iguales donde quieras o sea como que nos sentemos como los grandes seres vamos a decir en las galaxias si tenemos una cultura antropocentrista pues si espantosamente al monte en el que nos proyectamos en cualquier forma de vida pero yo siempre me pongo a ver ve y platícale una lombriz lo que es el planeta pero te va a entender los océanos ni más ni nada o pregúntale un microbio que tengas en tu cuerpo que es el universo que no lo entienden y y así te puede ser un pescado que esté que ande en cualquier profundidad pero peor a los que están cuando no hay nada de luz su propio luz y todos esos rojos hay muchos ejemplos que puedes decir sabes que es que están muy fuera de su comprensión porque pues un pescado que vive en la oscuridad que va a entender que andamos aquí tú y yo platicando que hay este universo que hay montañas que hay como se lo explicas al pescado no puedes porque porque está fuera de su comprensión yo creo que es el problema que tenemos los humanos que estamos bien limitados en lo que comprendemos y creemos que comprendemos todo entonces seguro si le preguntas al pescado se va a sentir listísimo y decir bueno vete el agua y la frega y te explica todo lo que está pasando allá abajo del mar o a la lombriz o al microbio pero la realidad es que no tiene la menor idea de lo que está a su alrededor ni que vive en una cosa mucho más compleja yo lo que estoy convencido es que hay seres muy superiores a nosotros posiblemente más en visión de energía que de aterrizados en carne y hueso como somos los humanos pero sin duda yo creo que hay muchas dimensiones muy superiores a nosotros que no les entendemos entonces pues todo lo que ya ves que no le entiendes pues dices que lo creó Dios y yo creo que lo que nos falta es de que tenemos una enorme limitación de que todavía hay una barba de cosas por entender en un sistema que todavía está creciendo que los planetas o el sistema solar se está ampliando día a día a una velocidad impresionante es el Big Bang de 5 mil millones de años y que el tamaño del universo pues aparentemente es infinito y eso es algo muy difícil de entender porque el concepto de infinito o sea todo es posible en el infinito de que se repita y eso te implicaría que esta plática tuya y mía de hoy se repita infinitas veces con infinitas variaciones infinitamente infinitas posibilidades se tiene que poder repetir entonces empiezas a dices entonces mi concepto un poco de eso es lo que te digo de que yo creo que mucha gente ve a Dios como algo simplemente algo ya superó a ti pero yo creo que no le entendemos a tantas cosas que hay para arriba si ni siquiera entendemos que es lo que no entendemos pues si entonces estamos tan limitados que entonces cuando dices oye Dios te dan yo creo que igual que si le preguntas al microbio o a la lombriz o al pescado te dan una visión limitadísima de las cosas por eso que para mí es una dimensión mucho más amplia y que acercamiento tomas con esto que me estás diciendo o sea que es lo que te da motivación porque entiendo esa postura y la comparto hay un bit de un comienzo que se llama Luis y K que dice oye como puedes asegurar que existe o no Dios y nada más puedes ver 100 yardas en un universo que abarca millones de años luz o sea como puedes tener esa soberbia para tener tal aseveración pero que acercamiento tomas o entonces o sea que hace que tu vida yo para empezar no creo en las reencarnaciones yo creo que tu vida es finita y yo también creo que pues los que vienen a este planeta a pues a dormir comer y zurrar y pues yo te diría que es una visión muy limitada o sea yo creo que si hay oportunidad de hacer muchas cosas ya hemos platicado en esta charla que hay gente muy visionera como Walt Disney que pues hay forma de crear cosas diferentes y forma de de aprender a tratar de vivir mejor y no es nada más un yo de yo humanismo sino pues tenemos hijos nietos parientes culturas municipios estados o sea yo sí creo que tengo muchas cosas por las cuales echarle ganas y aunque algún día termine tu vida pero creo que es importante echarle ganas de siempre tratar de hacer un mundo mejor creo que lo decía Cam que la mejor forma de revelarte al sinsentido de la vida era construirle un sentido hay un libro también que se llama la negación de la muerte de Ernest Becker está chistoso porque el libro se trata sobre cómo el ser humano o sea te explica que el ser humano tiene la conciencia de que se va a morir y esa realización lo distingue de las demás especies vidas porque por ejemplo si tú ves un perro pues el perro no entiende que se va a morir y que el mundo va a seguir girando aunque él ya no esté presente el humano lo entiende entonces esa realización tiene la capacidad de volverlo neurótico entonces te tienes que engañar para poder solucionar esa neurosis entonces en el libro te ofrecen como tres alternativas para negar la muerte la primera es la religión en la que te venden este caminito esta narrativa de vida en la que si te portas bien llegas al cielo y solucionas y tienes vida eterna que se vale la segunda es como el amor el hecho de decir de que bueno o tú diosificas a tu pareja o tú ves a tu hijo como tu legado y solucionas el legado de la muerte porque bueno yo me muero pero mi hijo va a estar vivo el día de mañana y la tercera es el arte o el trabajo o lo que tú creas porque él dice que el artista o el creativo tiene como que esta puñeta mental de que se va a morir pero la gente lo va a recordar por su trabajo que a fin de cuentas el libro concluye bien pesimistamente y dice pues al final nadie importa porque va a llegar un punto en el que nadie ni siquiera va a estar vivo para recordarte mira Roberto todo es una cosa muy sencilla dame el nombre de tus tatarabuelas sí te seguro que no te lo sabes y tal vez ni de tus bisabuelos y estás hablando de cuatro generaciones sí entonces a mí me gustó mucho la opinión de un gringo un humismático que me decía sabes que somos depositarios temporales de cosas de objetos de culturas de lo que quieras pues somos depositarios temporales o sea ni somos el principio ni el fin y mucha gente se cree que todo el mundo gira alrededor y pues no es así hombre somos parte de un sistema muy complejo entonces yo tengo que aprenderlo a vivir y disfrutarlo y aportarle y echarle ganas y como te digo pues mi libro lo hice porque creo que va a ser así un premio Nobel de literatura en su madre nadie lo va a leer pero para mí lo hice como una responsabilidad numismática de una cultura de una historia de México no pretendo nada más que eso no sé cómo decirte no es echarle más flores ni menos es nada más decir lo haces porque es una responsabilidad de que es una historia que si no lo hubiera escrito yo no se hubiera escrito si le interesa a uno o a dos o a mil o a cien mil para mí con uno que yo la hice y ese soy yo yo gocé mi libro si también el pues es este día de de hecho en el libro nuevo arranco el capítulo con esta pirámide de Maslow de las necesidades humanas la pirámide del libro el capítulo lo interesante de esta pirámide de necesidades humanas es que las primeras necesidades se miden cuantitativamente entonces al principio pues necesitas digo las primeras necesidades son las básicas no las de supervivencia comer tomar agua y eventualmente va subiendo y se van haciendo un poco más complejas pero lo loco de las últimas del último nivel de necesidades que son las de autorrealización es que se miden cuantitativamente o sea ya no necesitas más de ciertas cosas sino que necesitas como que más calidad o necesitas encontrar más satisfacción o recompensa en el proceso de hacer las cosas más que en el resultado entonces haces las cosas porque te gusta hacer las cosas y eso es creo que hay una anécdota de Aristóteles que habla sobre una vida bien vivida y él dice que una vida bien vivida es una vida del intelecto porque el acto de contemplación te recompensa por el acto per se y ahí es cuando encuentras esa satisfacción en las cosas desde que estaba en la universidad no me acordaba de él que en paz descanse pero no te juro era así un tema muy recurrente para mí de chavo la pirámide de Mazlo pero me recuerda a lo que 50 años la trae perdidísimo no oye por cierto te voy a hacer un comentario los perros si sienten la muerte por lo menos de sus dueños pues el perro sabe cuándo se va a morir bueno me ha tocado si pero según Becker la diferencia es que el perro entiende que se va a morir pero no entiende que el mundo sigue ah bueno si pero vaya su percepción de que bailó mal si se da cuenta si o sea hay hay eh era un comentario porque hace poco perdí una perrita que sabía que se iba a morir los últimos 2 o 3 días no se cuenta que así como chinche arriba de mi porque sabía que se iba si sabía que se iba y era como darte todo su cariño si también se me hizo muy lindo vi que subiste también un tiktok hace poquito de tu perro Pancho Pancho y como lo ponías como esta pues es como una idea muy no adonista pero como epicuerista creo que se llama la que busca el placer pero tampoco sin que hablaba sobre no despertarte sin cafeína y como que estas ideas bueno me da un poco de reflexión en lo que a veces eh eh vives demasiado complicado entonces un poco lo que a mi me encanta nos hemos hecho mucho de ciudades hay poca gente por eso aparte bueno sería otro tema de otro programa pero o sea la gente no entiende que el planeta está vivo no entiende que esta madre que es el calentamiento global no tiene ni idea de lo que están hablando o sea el planeta tiene su propia velocidad de cambio ahorita el mar está a 19 grados centígrados que es lo más frío que ha estado en la historia hace 90 millones de años he estado a 37 grados era un caldo o sea la temperatura global del mar si no lo sabe lo está doble y por cada grado de temperatura los huracanes suben uno en un grado de fuerza entonces es otra vez lo mismo que vivimos tan poquito 80 años los que quieras lo mismo lo que me digas pero por eso digo que hay animalitos que duran un par de días todo su proceso de vida u otras semanas bueno nosotros somos 80 años pero imagínate si pudiéramos vivir millones de años yo creo que entenderemos mucho más que fregados está pasando pero vivimos tan poquitos años y cuando queremos explicar todo eso es donde estamos bien jodidos pero bueno también la experiencia humana se vuelve una experiencia incremental o sea por ejemplo este o sea el trabajo de Einstein se basa en los trabajos de los físicos previos y así te vas es la diferencia que tenemos sobre las demás especies que somos capaces de aprender en cabeza ajena y partir bajo el piso que nos dieron las generaciones anteriores pero sigue siendo muy poquito tiempo eso estoy de acuerdo cuando tenemos 100 mil años y los fósiles te dan como que esa humildad cósmica de decir 200 unidades de años y yo tengo 29 es donde empiezas a ubicarte a decir cuando vives en millones de años como en mi caso para mí yo también también reflexiones normal la de Pancho de que mucha gente ya vives con tantas adicciones y madres y todo para sobrevivir yo no sé si se entiende lo que es ya gozar la vida en otro nivel como te digo el campo la naturaleza u otros temas pero lo que sí te digo es que para mí es una reflexión importante cuando ves todos estos millones de años o vives en tantos millones como es en mi casa en mi casa digo oye a ver ahí me quedan ponle que ya la libré del cáncer Dios quiera pues si la libré pues ponle que otros 10 años no voy a hablar tampoco tantos más oye 10 años cuando tengo que enamor en mil años 2000 millones de años y 3000 millones de años digo oye para andar haciendo coraje encabronado con el de enfrente peleándome con el otro amanecer fúrico comer no es la pena el otro o sea yo creo que hay que entender que vivimos tan tan poquito y somos tan absolutamente imbéciles que no tenemos la capacidad de ni siquiera decir oye pues si vas a vivir nomás un ratito pues disfruta ¿no chinga? ¿para qué andas peleando encabronado jodiendo al otro y fastidiando al otro peleando con el otro encabronado con el otro pues cada amigo no entiende o sea de veras a mí me impresiona mucho lo poquito que vamos a estar aquí para la cantidad de corajes que que pasan o que sí ¿qué hacemos? pues sí como que no le entendemos a la vida pues eso que saqué Pancho es lo mismo tema como te digo ¿por qué? o el vivir plenamente o el o lo que te digo ahorita oye pues entiende cabrón si vas a vivir unos cuantos años pues échale ganas a pasártelo a toda madre si no se vive aquí eternamente o sea yo tengo muchos temas recurrentes en ese en ese sentido ¿no? sí digo el gran parte de la filosofía surge de la reflexión de la muerte y creo que la muerte se ve como algo positivo si se reflexiona de ella sin el fondo porque hay una canción que me gusta hay una canción que me gusta mucho que tengo un cantante que se llama Frank Turner que el coro de la canción es There is no God no existe Dios y la canción es como una celebración de que bueno pues si no hay vida eterna aquí es la fiesta disfruta y deja que mañana se preocupe de mañana si así es si pero tengo que ya muy poca gente reflexiona muy poca gente piensa y yo entro aceleradamente y te digo como digo amanecen cabronadas y comes indigestado y te duermes con el pleito con el vecino pues si yo no lo entiendo pero hay muchísima gente o sea por eso siempre me ha impresionado Walt Disney o sea como encontró esa madre esa burbuja pero por lo tanto la importante reflexionar es decir pues si la encontró y la sacó adelante y es una realidad ojalá nos hubiera como ejemplo para aprender un poco a ver tratar de ser un planeta mejor siempre lo diré para mí Walt Disney con una visión de la vida muy rara pero la logró en un mundo complicadísimo como era California pues bueno con esto terminamos el podcast de verdad muchísimas gracias por venir acá o sea la gran mayoría de las entrevistas que vi siempre en tu casa agradezco de verdad muchísimo que hayas venido acá al estudio y pues ojalá podamos armar una segunda parte después de verdad un gusto platicar contigo es la segunda vez que platicamos y lo disfruté mucho ojalá que la gente que nos haya escuchado también te podemos seguir en redes sociales con Mauricio Fernández FDZGZA FDZGZA en TikTok que eres una celebridad en TikTok y en Instagram y en donde más y Twitter en todos lados Facebook también no pues de verdad muchísimas gracias un placer de mis primeras salidas de la casa por lo menos la primera que andé manejando ojalá que también te recuperes de las operaciones que has tenido ya salí de la operación me fui a España acabo de volver hace un par de días y encantado de estar aquí contigo el gusto es mío a toda la gente que nos vio o escuchó les mandamos un abrazo les agradecemos por su tiempo y nos vemos en el próximo episodio creativo que estén bien adiós muchas gracias muchos temas que nunca hay